en el ritmo de la mañana Buenos días, saludos, bienvenidos Es el ritmo de la mañana Es el 96.5 Eduardo Guardián Buenos días, buenos días país Ya estamos activos aquí en el ritmo de la mañana Por el ritmo 96.5 La mejor excusa para madrugar Ya el tapón coge su forma Así que vaya avanzando rápido por favor Tírese a la derecha si va a estar durmiendo Para que los otros puedan pasar y nada Está en sintonía con nosotros y activos Hoy es jueves, lo que significa que hoy viene Kenny Valdés para acá, para el programa Me imagino que traerá muchas noticias Del espectáculo que está Adiendo con algunos temas Y bueno, el jueves Estamos a ocho exactamente A una semana de la primera quincena De el mes de febrero Cuando usted empieza a contar los días De la quincena, significa que lo que usted gana No le da para llegar a la quincena Entonces usted empieza a jalarla Llega, llega, llega Llega, llega Eso es una señal de que el dinero Te está resultando poco Vámonos con las que te perdiste Mientras dormías Aquí en el ritmo de la mañana Por esta 96.5 La mejor excusa para madrugar A esta hora te cuento Los médicos y las clínicas se rebelan Contra salud pública Todo por una resolución Emitida por el Ministerio de Salud Que tipifica faltas y sanciones A centros y personal de salud Por muertes maternas e infantil Evitables También hay otros líos con salud Piden a la Asociación Dominicana de ARS Presente pruebas De fraude de inseguridad social La Andeclip asegura Que las ARS son las que incurren en las faltas Tienen la razón ahí Andeclip también Tienen que Queremos transparencia Vamos a hacer transparencia Y las ARS saben las malas prácticas Sobre todo las grandes En las que ellas incurren República Dominicana Mentira Las Águilas Ibaeñas Dominaron 7 a 3 a Cuba Y entonces Están en la final Esta noche se juega a las 10 de la noche Y esto terminó a la pasada La una de la madrugada El equipo dominicano ganaba 7 a 3 Al Granma de Cuba Los suicidios aumentaron un 10% En Estados Unidos Tras el de Robin Williams Ustedes recuerdan Este actor murió en 2014 en agosto Y durante los 5 meses siguientes Los casos de suicidio en Estados Unidos Aumentaron un 10% Especialmente entre hombres De edades entre 30 y 44 años El poeta Homero Pumarol Fue la persona que le cayó Una valla ayer Del edificio Silverson Gallery Él había sufrido un accidente automovilístico En el 2010 Salvo su vida en ese entonces Mire todo lo que tiene de mala suerte Cuídate Un letra y que te caiga a ti Una locura Rompen el diálogo sobre Venezuela Sin lograr un acuerdo definitivo Danilo quedó Como la novia fea Nadie la saca a bailar Y bueno vamos a dejarlo hasta ahí Ese ritmo de la mañana Son las 7 y 5 minutos La mejor excusa para madrugar Porque nos encanta que los demás Hablen de nosotros Aunque sea mal Esos son Que son degenerados Todos pájaros El jorronero Degenerado y prostituta Usted no tiene pantalones Usted lo cae un cobarde Hágase de ahí Aqueroso El ritmo de la mañana Haciendo lo que a los demás Les da miedo Son las 7 y 7 minutos Vamos a hablar aquí De actos bugarroniles Cubeo Y gente que sale con historias En el día de hoy El ritmo de la mañana Si es una combinación De muchas cosas Te ríes Eduardo Te ríes Te ríes Pero cuando escuches la noticia Te vas a dejar de reír Hay un joven Que está denunciando Que un coronel de la policía Lo violó Un joven de 19 años De los guaricanos Y hay algo En la historia Que a mí no me cuadra Yo que soy un hombre de barrio Que conozco el alma del barrio Soy difícil De tomar de incauto Es difícil Hay mucha gente que dice Bueno hay que tener dudas Siempre hay que creer En la inocencia de la gente Y cuando son casos de gente Que denuncia abusos O violaciones También hay que Darle el beneficio De la duda De lo que le esté diciendo Sea ciertamente como dice Y yo estoy de acuerdo El problema en todo esto Es que cuando No sé si el coronel Habrá admitido Que de verdad Él lo violó A este joven O habrá admitido Que tuvo una relación Con él Desconozco eso Porque eso no es lo que Cuenta la noticia Vamos a escuchar Cabada cuenta eso En una nota Vamos a darle oído Aquí en el ritmo De la mañana Oídos Biónicos Un joven de 19 años De edad En el sector Los Guaricanos Denunció Esta noche Que fue supuestamente Violado Por un teniente Coronel En esa localidad Un caso Que ha despertado La curiosidad De toda una comunidad En el sector Los Guaricanos Es la denuncia Que realizó El joven Erickson Manuel De 19 años De edad Que supuestamente Fue víctima De violación Por parte De un teniente Coronel En esa zona Yo tenía una motocicleta presa Entonces Yo lo llamé Y le dije Que estaba en la cafetería Y entonces Me recogió Como a las 9 y 30 de la noche Al coronel Al teniente Coronel Pérez Lo llamé A las 9 y 30 de la noche Entonces cuando Él me dice Que me lleva Una losa A su casa Vamos No entramos A su casa Y me lleva Una cabaña Una cabaña Que queda por Sabana perdida El joven También explicó Cómo aconteció El hecho En el cual Supuestamente El agente policial Procedió A realizar El acto Me somete Y me entra Y me fuerza Y me hace fuerza Y me encuera Y ahí me penetró Ahí me soltó En el centro Y me dijo Que no quiere Que sepa eso Y me dicen Que él está preso Yo quiero saber Que él está preso Yo quiero justicia Erickson Manuel También informó Que tras lo sucedido Este procedió A realizar una denuncia Ante las autoridades Donde los agentes Les informaron Que supuestamente El teniente coronel Está detenido Pero que hasta la fecha No le han sabido decir El lugar específico De dónde está No porque yo fui En asunto interno Y me dirigí A violencia de género Y me chequean Y de todo Y él confesó Que sí Que me habré violado En asunto interno ¿Y dónde está preso? Me dicen Que está en el palacio Preso Nada más me dicen Que está preso Pues yo creo Que está preso Oh me siento ¿Cómo te digo? Me siento No me siento igual Me siento ya afectada Tú sabes Diferente Ya no es lo mismo Siento al menos ya Como resultado A esta supuesta violación El joven dice Que está atravesando Por una situación difícil Ya que es objeto De burlas constantes Pero que todo lo que quiere Es que se pueda hacer justicia En este caso Y que otros jóvenes No sean víctimas También De este tipo de abusos Para Telenoticias Ajá Entonces La policía Le ha dado de baja Al coronel En una En una Comunicación Que se ha hecho Viral De asuntos internos Se puede leer Referido Respetuosamente Acoyendo El despacho El criterio Emitido Por el oficial Que realizó La presente Investigación Criterio Que ha sido Refrendado Por los integrantes De la junta De revisión De esta dirección De la La policía Nacional Recomendando Que el teniente Coronel MP Nova Cédula Se ha colocado En situación De retiro Forzoso De las filas De la policía Nacional Por incurrir En faltas Muy graves A la ley 59016 Y normas Que rigen La institución Al determinarse Que este proceso Investigativo Que este violó Sexualmente Al nombrado Erickson Manuel Ramos Jiménez Con penetración Anal Donde A eso De las 21 Horas Del día 29 De enero 2018 El oficial Superior Montó En su vehículo Marcas Hyundai Tucson Color Negro Placa Blablabla A Ramón Jiménez Y se dirigió Hacia la cabaña Preciosa Entrando a la habitación Número 7 Ubicada en la avenida Charles de Gol Próximo A la cabeza Del puente En la cual El teniente Coronel De la policía Ya dentro De la referida Habitación Comenzó A besuquearlo Y a fosejear Con Ramón Jiménez Hasta quitarle La ropa Queriendo obligarlo A que este le hiciera Sexo oral A lo que este se negó Donde finalmente Terminó forzándolo Hasta lograr cometer Su objetivo de violación Al concluir el acto Aludido El aludido Teniente Coronel De la policía Nacional Amenazó Al agredido Sexualmente Que no debía Decirle nada A ninguna persona De lo sucedido Siguen Sugiriendo Que copia De este expediente Se remita A la procuraduría Física Para conocimiento Y fines legales Correspondientes Hay algo Pero yo digo Que ahí hay Cosas más Cosas menos Pero ese no es el cuento Está editado Hay una edición fuerte Sí Hay una edición Está editado Y lo bueno es Yo lo decía en el grupo A mí lo que eso me parecía Él quiere saber Dónde él está Y lo hace para una visita No, 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 no Él quiere saber Dónde él está Porque Él tiene miedo Está asustado Está asustado Él está haciendo eso Pero él está asustado Por la razón que sea Que él lo haga Él sabe que Él sabe lo que Él está haciendo Y está asustado Ya sea que lo violaron Y tiene miedo a represalia O ya sea que Él está haciendo eso Por alguna represalia Y sabe la consecuencia también A o B Ambas son correctas Ya, 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 ya Opiniones encontradas Opiniones encontradas Buenos días 531-9650 Opiniones encontradas Este caso de Huaricano De este coronel 531-9650 Buenos días Alberto, ¿cómo está todo? Bastante bien, papá También como tú Encuentro que hay Un gato entre macutos Sí, faltan datos Lo que pasa es que, mira En el código de la calle Un tigre no dice Mi motor Él dijo Mi motocicleta O sea, el tipo tiene una vena Del lado izquierdo del cerebro Me huele a libreto Todo está muy libreteado No sé Lo siento Muy libreteado No, no libreteado, mi hermano Yo estoy creyendo Que hay una relación Entre ese Entre ese policía Y ese joven Vieja Vieja, sí Yo entiendo que sí Que él está consciente Sí Que el chamaquito Que el es bugarrón profesional Si tú te metes En una cabaña Y un hombre empieza a forzar Que hay lo que hay Asesinato, mi hermano No Ahí lo No, por un pleito del diablo Pero por eso te estoy diciendo Que tiene que llegar Todo el mundo De la cabaña Desapartada Por un pleito A trompar Es que no es verdad, papi No, de que suavecito Así que me quito la ropa ¿Tú alguna vez Has intentado Darle por el chiquito A tu esposa? No, mi hermano Me quiere la golpe Es que eso no es tan fácil Como ven que No, no, no No, mi hermano Eso no es Ponte ahí que te lo voy a partir Eso no es así Claro que no, mi hermano Hay una relación Yo creo que hay una relación Anterior Ay, yo decía En el grupo ahorita Eso es una transacción Bugarrónil Que salió mal Que no se pago el tiempo Ahí hay una transacción Bugarrónil Que salió mal Buenos días Opiniones encontradas Sobre el tema De este joven Y este coronel ¿Cómo están ustedes muchachones? Bastante bien Pero el chamaquito Llamó al coronel Él lo llamó Porque supuestamente Tenía su motocicleta La tenía detenida Su motocicleta Y que bendicamos Buscar la losa Y él tiene 19 años No es un chamaquito De 13 Él fuerza tiene Para pelear Exactamente Buenos días Opiniones encontradas En este Bugarrónicidio Buenos días Dale, buenos días Yo colaboro contigo Con los demás oyentes Hay una relación vieja Porque Es como tú dices Entra a la cabaña Me quita la ropa Todo muy tranquilo No, no, mentira Además ¿De dónde sale? Señores Ustedes tienen que buscar el video Y ver que no es un chamaquito Él no es un enclencle Es un tipo De una estatura Y una Y una complexión física Sí, yo lo vi Ahí no tenemos que Estar trompa Los dos Mira que Obligado A mí me coge Jefferson Y me lleva Que es un monstruo Para una cabaña Y él tiene que matarme a mí Para que estame Los niños de negocio No creen que pasen episodios En su negocio De ningún tipo Ni violentos Ni transacciones raras Ni nada de esa vaina Está raro No sé La investigación de la policía Tal vez determinó algo De asuntos internos No sé qué habrá Sería interesante leer eso Pero yo creo que es válida la duda Dudar de todo el mundo Dudar del tipo Dudar del coronel Dudar hasta de la investigación De la policía El tipo se ve agolpeado Sangrado Golpeado En amor Tranquilo El tipo se ve muy tranquilo Y yo no No se ve afectado En absoluto Cuando habla Eso fue una transacción Vamos a la pausa Seguimos con opiniones Encontradas De este caso Luego de la pausa Ya venimos Es el ritmo de la mañana El cuento es más largo Es más corto Pero Ese no es el cuento Es el ritmo de la mañana 96.5 Son las 7.20 minutos Hasta el ritmo de la mañana Este 96.5 La mejor excusa para madrugar Seguimos aquí En opiniones Encontradas En el ritmo de la mañana Hablando del caso De este joven Que denuncia Que este coronel Lo violó Él dice Que el coronel Lo violó Entonces Ya habíamos escuchado El relato de él Para resumir A los que acaban De sintonizar A esta hora Se trata de la noticia De un joven Que De guaricanos De los guaricanos Como se diga El nombre ese Que ha revelado Que un coronel Dice Cuenta La noticia Está publicada En el nuevo diario Para que esto actualice Un teniente coronel Llevó a un joven Dice la noticia Lo llevó a una cabaña Y supuestamente El teniente coronel Lo violó Esto fue publicado Por Roberto Cavada Y Bueno Es un joven De 19 años De edad Residente de guaricanos De los guaricanos Quien supuestamente Fue víctima de violación Por parte de este teniente coronel De la zona El narra Que con muchos detalles Como se Se ve muy convencido De lo que dice El afirma Que el oficial Alrededor de las 9 y 30 de la noche Le dijo Estoy en la cafetería Blah Blah Por ahí veje el cuento Que él tenía el motor Su motocicleta Preces Lo que él dice Entonces Estamos aquí analizando esto En opiniones encontradas Opiniones encontradas En el ritmo de la mañana Yo nunca escuché Que el muchacho dijo Que el presidente coronel Le sacó un arma Que lo apuntó Nunca En ningún momento habla de eso No fue con Lincina Que dijo Ven camina No fue así Y que le quitó la ropa En ningún momento O sea Para quitarle la ropa Peleando Hermano Para mí quitarme la ropa Esa ropa tiene que estar Todo de peluñá Opiniones encontradas En el ritmo de la mañana Buenos días Este es el caso Que nos ocupa Buenos días Acuérdame los indios Buenos días Dale Ya bro Buen día Buen día Dos cosas Primero En ningún momento Él dice Sacó el arma Me obligó Me amenazó Cuando íbamos a la cabaña Hizo X o tal Por feo Nada Todo muy tranquilo Y segundo Para tener sexo oral Lamentablemente Eso no fue que yo los mandé Y me cayó allá adentro No señor Tranquilo O sea Ahí hubo algo Ahí hubo un trabajo Y yo entiendo Que fue que no se le pagó Su dinero Siete y veintitrés minutos Ese ritmo de la mañana Este noventa y seis punto cinco Hasta dónde ha llegado La policía Investigando Sería interesante Porque falta informaciones El fondo Lo que ha dicho el coronel Tal vez en la investigación En los interrogatorios Datos adicionales Que haya dado Tal vez este joven En los interrogatorios En la investigación Que hayan podido ser corroborados Por los investigadores En el cruce De las declaraciones De uno y de otro Y poder La policía Concluir y recomendar La baja de este coronel Teniente coronel De la policía Porque se haya confirmado Que ciertamente Él haya violado A este joven De diecinueve años Yo tengo que mandar Te voy a matar el gallo En la funda Ya en ese daño Dale En la cabaña Llaman para pagar No hay una brecha Como para poder salir O para el bocear Güey, 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 güey Güey, estoy boceando Güey Buenos días Buen día Dale Eso podrá ser lo que sea Pero una violación no Exacto Buenos días Buenos días Déjale buenos días Buenos días, dale Oye, estoy con Alberto Ahí falta algo Esto está maquillado Solo pusieron flores Ahora, la pregunta Confírmame nuevamente Lo que dice el artículo Dice que el coronel Le hicieron una pensión No, porque después de coronel Te toca tu pensión No importa Sí, pero entonces ¿Por qué hay que premiarlo? Porque se va para su casa Sin accionar Porque lo dice la ley, papi No es un premio No es un premio Después de coronel para arriba Es lo que dice la ley Lamentablemente Eso es lo que dice la ley Eso no es un premio Él fue coronel No es un premio Él se lo Eso, él lo trabajó No sé si tú me entiendes No, no Claro que sí Ok Y lo que dice la ley Es una garantía Que la ley de la policía Le da a él Buenos días O está celoso O no le dio el rango prometido Buenos días Opiniones encontradas Aquí en el ritmo de la mañana Buenos días ¿Cómo estás, muchachones? Bastante bien, papi Fíjate, Alberto Por más que trataron de ocultarlo Con la cámara Sí Le enfocaron el cabello El chamaco Es un cabello verde Que él tiene Sí, cabello verde Cabello verde Y no estaba desarregladito Ni se le notaban los muratones Bugarrón profesional Te estoy diciendo, papi En el brazo que le mostraron Tenía un tatuaje de un pene puesto ahí O sea, que al tipo le gustaba su baila Bugarrón profesional Buenos días Buen día, mi gente Dale, buenos días Pero yo también estuve pendiente de algo Si a mí me atraca Cuando me pasa algo en la casa Si yo llamo a un oficial Es porque ya ese oficial y yo Tenemos un tiempo conociéndonos Es que hay muchas cosas que todavía Hay muchas cosas que todavía no sé Como que faltan Sí, entonces él lo llama El oficial va en su vehículo A buscarlo donde él está Entonces como que está todo muy incómodo Faltan datos estoy diciendo El cuento es más largo o más corto Pero el cuento no es ese De nada Él lo anda buscando Para saber dónde lo tienen preso Y para que ya Y bocear Ese es mi marido Ese es mi marido Donde sea que él está preocupado Está preocupado Quiere saber dónde él está Para hacer una visita conyugal Según mi posición Porque él está en mi posición Porque él dice ¿Dónde que estás? Pero quiero saber dónde está Pero necesito saber dónde él está Opiniones Pregunta Encontradas En el caso del coronel Y el bugarrón Buenos días ¿Cómo están los bugarrones? Los bugarrones dependen de la calidad Y la zona donde tú los requieras Yo no sé qué yo hablando de esto Yo no debería saber esta vaina Déjame llamar a un amigo Mira después yo vi un video Del chamaquito de la vaina Sí Ajá Pero el tipo Sí, era de los más cotizados por eso Sí Eso, mi madre Sí, de los más cotizados Ay, mi madre Eso es variable Eso es variable Recuerda que son prostitutos Igual que las prostitutas Eso depende La calidad del producto La duración No, etcétera, etcétera Es muy variable ¿Qué tú vas a querer? ¿Tú quieres saber de bugarrones? Llama a Juan Bim Bim Que es el que sabe de eso Aquí en la República Dominicana Así es, Juan Juan Bim Bim Búscalo en Twitter Déjame buscarlo en Twitter Juan Bim Bim, sí Buenos días ¿Cómo yo sé esas cosas, eh? Buenos días Buenos días ¿Cómo están ustedes? Dale, buenos días Mira, lo que pasa es que en las instituciones militares Cuando se rumoran situaciones de este tipo Se le va dando seguimiento Parece ser que venía una investigación ya De hace mucho tiempo Y nadie Lo agarraron con este Y prepararon el EP-10 Y le dien para abajo O sea, se agarraron de ahí para darle la baja, ¿verdad? Es posible Porque no hay cosa que corra mal Fulano es pájaro Un país de este hecho de morbo, imagínate Soplan esa vaina Sí, sí, sí Se cierra esa polvo No, muchachos Este país es El diablo Es que sabe Son las 7.28 minutos Se ritmo a la mañana Estamos hablando de Este caso De este teniente coronel Y este joven de Guaricano Que denuncia a este joven Que fue violado por este teniente coronel En una cabaña cerca de mi casa Y dicho ya de paso Yo he ido a esa cabaña Buenos días Pero no con bugarrones Buenos días Dale Dale Eso fue que El coronel le dio Y cuando el chamacito le dijo Ahora le toca a usted El coronel le dijo Y ahí el pego al pego A mí no Era un toco en toco 7.29 Buen día, chicos Buenos días Hola Tengo un amigo En la institución del orden Que él dice Que cuando los policías Molestan mucho a los tígueres Ellos Le buscan al lado débil Como a la comandancia Y le hacen eso Y le buscan Un buga Le pagan Y Y El tipo Entonces le hacen como ese pediente Para que dejen de joder Lo único que quizá Este no era un tíguere Se le salió de la mano Y le pasó eso Y ya lo tenían chequeado Parece Eso me dicen amigos No sé si será cierto Coño, qué mal Mira, le ha destruido Le ha destruido la vida Este pobre hombre Bueno Bueno, fácil ¿Vale, coronel? Qué barbaridad Hay que decir La policía está llena de pájaros Llena de pájaros Alto ahí en el nombre de la ley Que te pare Buenos días Dale Sí, buen día Dale Ese es para lo que ya tenía Causado a la institución Porque En todas hay mucho Pero No es a la clara Y están monetando mucho A los Cuando buscan las fumagales Para afuera Oye, qué vaina Qué lío Siete treinta minutos Buenos días Hablamos de comprensiones encontradas El bugarronicidio de Guaricano Buenos días Ey, yo me imagino A los agentes Del cuerpo investigativo A la hora de hacer la historia Lo que estaban preguntando Coño, qué escribimos Ahora Un lío, sí Un lío Y la última Siete treinta minutos Alberto Dale Él le dijo Te voy a meter preso Si no va para el Tagamento Pues méteme preso Él fue y lo metió preso Lo trancó Y le dio lo de él Bueno, yo insisto El cuento es más largo Es más corto Pero este no es el cuento Hay otro cuento Ojalá que este caballero Tenga el valor De salir a la Ya que ha sido expuesto Públicamente Y ya que hemos escuchado La versión del joven Nos gustaría también A mí me gustaría Particularmente Escuchar la versión de él Ojalá que le esté Asistiéndose de algún Abogado De alguna Que no tenga miedo O sea Ya él esté expuesto Ya este joven Ha dicho que él Abusó de él Yo le dejo La brecha Que debe de dejársela A todo aquel Que es acusado por algo Y que tú tengas Ese legítimo derecho A defenderte De considerar Que él simplemente Se le acusa de algo Simplemente no Gravemente Se le acusa de algo Que hay un hecho grave Que es un abuso Violación De una persona En unas circunstancias Que no están muy claras Porque es lo que dice el joven Y sería bueno Que este caballero Salga adelante Que salga la luz Que dé la cara Y que así como este joven Ha sido Es requerido por Se le ha brindado Espacio en la prensa Para contar su historia Pues también se cuente La versión del otro Y si este caso Tiene mérito Para llevarse a la justicia Como dice el joven Al final Que él quiere justicia Pues que en la justicia Se ventilen todos los detalles Y que si el coronel Es culpable De las acciones Que se le están Atribuyendo Pues que se actúe En consecuencia Y se le apliquen Las penas Que establece la ley Para eso Pero de no ser así Que se le repare El posible daño Que se le puede estar haciendo Si no es Como dice el joven O sea Hay que escucharlo a él También Claro Que es lo justo Son las 7 de 32 minutos Al ritmo de la mañana Este 96.5 La mejor excusa Para madrugar Bueno Ahí está Ahora Son las 7.35 Llegamos a la Primera mitad De la primera hora Digo La segunda mitad De la primera hora De este programa Por este 96.5 Ritmo 96 Recuerda El 531 96 50 Para comunicarte Con nosotros Y vamos Hasta las 10 Por este Programa Eduardo Ahora Si tú sabes Que uno se Uno se enamora solo En la vida Yo me he enamorado solo Muchas veces Si Que esa persona No sabe que tú Estás enamorado O enamorada de ella Pero Tú estás enamorado Entonces yo quiero saber De esa persona Que te gusta anónimamente ¿Qué es lo que te atrae? Ahí está ¿Qué te atrae De esa persona anónimamente? Que no lo sabe No me atrae nada Actualmente Nadie Tú no tienes nadie Ahora mismo Que te gusta decir Callado Callado Nadie Hago memoria ¿No? Nadie 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 Pero tú que estás Escuchando en el trabajo Que sabes que te gusta Una persona Tú sí Tú sí Que te gusta esa persona Anónimamente Anónimamente Sí Callado Que tú dices Que diablo Mira Mira como le quedé Esa blusa a ella Wow Mira, mira Me gusta como se menea Eso Con esa faldita Puerta Wow O también puede ser Rago de personalidad Claro La personalidad Vamos a la línea entonces 531 96 50 Ese ritmo de la mañana Ese ritmo 96 Vamos hasta las 10 El 531 96 5 0 También es el número Para WhatsApp Y en Instagram Y en Instagram nos encuentras Como el ritmo de la manana Eso Vámonos con eso Aquí en el ritmo A esta hora Estamos hablando Eduardo ¿Qué te gusta de esa persona Anónimamente? ¿Qué te atrae? ¿Qué es lo que te atrae? ¿Qué te atrae? Buenos días Buenos días Saludos, buenos días Dos cosas Dos cosas Número uno Me gusta la boca De una secretaria Por ahí en medio trabajo Yo me imagino esa boca Dándome la mirada del amor Ah, wow La mirada del amor Sí Y otra cosa Alberto Necesito tu permiso Para opinar algo Del tema de ahorita Brevemente Dale 15 segundos papi Ok, arranca Oye No somos chelofón Pero ahí están Divareando las cosas Ya que Ahí hubo consumo De sustancias Y listas Pase buena Dale Wow Sí Parece que él sabe algo Sí Ah, ya vamos tarde Ya vas de tarde Pero parece que tú sabes algo Sabes mucho Vayan investigando 737 Estamos hablando De Eduardo Estamos hablando De esa cosa Que te gusta Anónimamente De la persona Que te atrae De esa persona Que te gusta Anónimamente Que ella no lo sabe Él no lo sabe Buenos días ¿Dónde vamos a hacer ¿Dónde vamos a hacer eso? ¿Dónde vamos a hacer eso? ¿Dónde vamos a hacer eso? A mí me gusta la nalga De la mejor amiga De la mejor amiga De mi amiga Yo estoy yo con un treo Con la luz Coño, qué bien suena eso Qué recto 738 minutos Buenos días Estamos hablando de Estamos hablando Que te gusta Anónimamente De esa persona Buenos días Aló Buenos días Se cayó Buenos días Buenos días Aló Buenos días Dale, buenos días Buenos días Buenos días Mira, a mí me gusta De un amigo mío Que tiene una cara De maldad Como de perversión Así como que yo me lo imagino Más allá Ajá Y de verdad He hecho mucho mal Los pensamientos ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te amaste? Ricura Ay, ya colgó La mar Así como las 50 Sombras de Grey Me dice una amiga Yo no tengo que ver Pornografía Es romántica Y no presentan Me dice una amiga Por aquí A mí y a todas mis compañeras Nos gusta nuestro jefe Guau Qué rico Aprovechen un día Y amárrenlo Estamos hablando de Cocote O alguien que te gusta Porque Cocote es una cosa Y alguien que te gusta es otra Sí, sí, sí Hame la diferencia Por favor Si es que Estamos hablando de alguien Que te gusta Con intenciones amoritas Exacto O alguien que te gusta Pumate 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 Ya Buenos días Un fatality rápido Buenos días Buen día ¿Eh? Oye Esa tima Y no respeta Estoy loco Por comer Buen día Me gusta la boca Y la barba Y el trasero De un joven Con el que estuve una vez Me quedé con las ganas De volver a estar con él Escribe Esta joven Wow ¿Qué me atrae de ella? Sus bellos ojos azules Su gran Chiroqui 2018 Y que es hija de un funcionario Muy poderoso Eso es lo que le atrae Buen día Dice este nada más Buenos días 729 Hola Buenos días Hola Buenos días A mí me atrae Un muchacho Que es grande Así como imponente Tiene las manos grandes Tiene una barra Y una boca Circular Entonces no te imaginas ¿Qué te gusta de Jefferson A ti? Buenos días Buen día Buen día Buen día Yo tuve como una compañera De trabajo Te ha dejado loco ¿Qué te atrae de ella? Supanocha 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 Wow 740 Buenos días Hablamos Eduardo Estamos hablando de Anónimamente ¿Qué te atrae de esa persona? ¿Qué te gusta? Buenos días A mí me gusta La nalga de mi jefa ¿Le gustan las nalgas de su jefa? Ey 531 9650 Te cae yo Aló Buenas Te cae yo Aló Dale papi Oye La secretaria que trabaja conmigo Me gusta esa pierna que ella tiene Esa pierna Las piernas de la secretaria Lindas piernas A qué hora abren Buenos días Buenos días Dale buenos días cariño Yo trabajo en la visita médica Y hay un doctor Porque yo estoy loca Por acertarlo de una pared Ey 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 Eso es lo que me gusta a mí Que las mujeres llamen y vean Que nada más Lo único que desean De manera lasciva A lo que ven del otro lado No son los hombres Somos todos lascivos Es verdad No que las mujeres son románticas No Este Buenos días Buenos días Buenos días Usted hay una compañera Que casada Que me tiene loco ¿Y qué amigo? ¿Qué te gusta de ella? Que es flaca Como me gusta Y se descuida Hasta los ojos Hasta los ojos llevan Si se descuida Hasta los ojos llevan Buenos días 742 minutos Eh Lo que más me gusta Vamos a seguir Va a ir radio Va a ir radio papi No soy yo nada Hablamos Eduardo Santos Estamos hablando Anónimamente ¿Qué te gusta de esa persona así? Tú que te enamoras así Callado Pa' ti solo Que tú la mala veo Lo ves y dices Wow Ahí sí yo la veo ¿Qué te gusta? Salud Buenos días Aló Aló A mí me encanta La boca De la amiga del minero ¿De la amiga del minero? Sí ¿Cuál de todas las amigas del minero? Tiene varias amigas ¿Será que tiene el apellido en inglés? A la Hawking Lánzate que ya cae Llévate de nosotros Llévate de mí Tírate Y si me brinda Dos jumbo Te la silbo Te la silbo Mandeja Ahí está Tírate que ya se ve Y si me deja ver Y si me deja ver Se repite Se repite Si me deja grabar Buenos días A mí me gusta Una mirada lastiva Que tiene el chico Que hace la sonografía En una clínica Que no voy a mencionar El nombre ¿Qué? Sí Por coincidencia Él está estudiando también Donde yo estudio Y cada vez que me mira Así como que me conoce Y me clava así Con la mirada Dios Y tú te lo imagines Y todo Para que lo sepa A mí me gusta El zumbero A mí me gusta La cara La cara sexy Que pone alguien Que yo sigo en Instagram Tú sabes Yo puedo hacer un combo Me gusta la mirada La cara sexy De una gente La boca de otra La personalidad de otra Si uno pudiera hacer Un colage Un colage Un colage Un colage Un colage Un colage Que tú pudieras cogerlo O sea Compartame esa boca La boca de fulano Los ojos de fulano La pierna de fulano Un frankentine Mamá sé Sí, sí, sí Vamos a hacer un frankentine Un frankentine Buenos días 744 Buenos días Hola Bueno De verdad De verdad De verdad De verdad Yo tengo un queso Con Alberto ¿Qué edad tú tienes mami? 38 38 ¿Te gusta? Me pasa patito Y pasa ya No, pero yo puedo hacer ¿Qué podemos condicionarlo? ¿Qué edad abierta tú eres En el sexo? Depende Bueno, contigo Te digo la verdad Yo entro en todas ¿Tú entrarías en todas conmigo? En todas A nivel Si yo invito dos amigos Para entre los tres Darte a ti ¿Tú accederías? Dos amigos No, yo mejor busco una amiga Para que tú no cojas a la dos No, coño Tiene que ponerme a lo que también Me motive No, no, amore Porque es que a mí no me gusta A mí no me gusta que me den dos Tiene que ponerme a lo que Pero no son dos Son tres que te van a dar Tres Es un gambanga Vamos a hacer contigo Un bayú Es real bayú Yo le doy Yo le doy Digo que sí Digo que sí Un gambán ¡Fuego! Tú tienes fantasía Yo pongo condiciones Ahí está Ahí está Son las 7.45 Es el ritmo de la mañana Este 96 Punto 5 La ritmo 96 Vamos a la pausa Y ya venimos con más Luego de esta aquí En el ritmo No te quites Esta es la semana libre De Ozuna La semana que viene Esta es de Maluma 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 Sí, verdad La semana que viene Es libre De J Balvin Son las 7.49 Minutos del ritmo de la mañana Estoy viendo aquí un video De un lobo Que atacó a unos cazadores Tú lo viste Está genial De verdad que sí La venganza Malditos Son las 7.49 Minutos del ritmo de la mañana Este 96.5 Recordar que nos vamos para el carnaval de la vega Con De Bonche Además de que resolví Sin parar Sin parar Sin parar Solamente para el público Ah, sí Ah, sí Ya, ya está el video Ay, qué asco Sabroso De hecho El gato siempre se ha comido Todos los gatos Parece que hay muchos gatos Por la ciudad Eh, salen a cazarlo Entonces para que no se desperdice esa carne Caramba Tanta hambre que hay en el país Pues entonces Ellos están haciendo ese servicio A la comunidad Se la están metiendo A las diferentes frituras Donde usted puede encontrarlo Como fritura normal Esa que usted come Hígado de gato Paticas de gato Un gadito bien Sí Pechuga de gato Señores La gente lo contiene De los Todo esto con Batatas fritas Fritos Y también Papas Eh Usted lo puede pedir En la fritura Que a usted más le guste La más cercana Por allá por San Juan La más cercana En San Juan Un sitio muy bueno Con vender comida No recuerdo el nombre Que es como muy clásico allá Mmm Excelente Saloso De comida Hablen conmigo Eh Usted lo puede pedir en combo Para comer ahí O para llevar Gatos A la parrilla Bien Bien a la plancha En San Juan De la Maguana Y no van cuerito Sirve Sirve ¿Sabes que el gato sirve Para el pecho apretado? ¿Qué dicen eso? Te lo dice uno Que le dieron un gato Para el pecho apretado Pero tampoco Dice que come hijo Quizá Quizá Se lesiona Quizá La fritura La fritura Yo respeto lo que como en fritura Ya esta etapa De mi vida Yo como chim Chim y fritura No lo mismo Ya yo tengo que respetar La fritura Yo no sé Es muy raro Fritura yo no como Perdón Pero yo no ¿Ya tú no comes fritura? Yo he bajado un poco la fritura Ya no como fritura No tengo años Fritura Refresco Ah si Me veo refresco en esto Pero es difícil La fritura Chim es lo mismo No lo mismo Chim y fritura Chim y a la plancha Fritura es así En aceite Y la carne del chimi ¿Qué? No es carne Pero está en la plancha ¿Crees tú que es carne? Ah bueno Hay que ver con lo que hacen Esa carne Porque primero Es carne molida Que la carne molida Es carne de lo que sea Es molida Es molida Exacto Es de lo que sea Y tú no te das cuenta Harina con un chin de sangre Te dan a ti Tú crees que es carne molida Bueno pues ya lo saben Los que van por allá Y comen en fritura Tengan esto pendiente Sé que a muchos No les importa esto De comer carne de gato Hay muchos que están felices Realmente Ya he escuchado decir Que lo que Si tú no sabes Lo que te estás comiendo ¿Para qué te preocupa? Eso no es Eso no es Tú te puedes estar comiendo Un gato Y decir Sabe a pollo Y es pollo Si no te dicen Que es gato Si no te dicen Que es gato Exactamente Pero Aquí Hay muchas historias De que le comen El gato A la hija de la vecina Incluso Este Por aquí Por donde está el puente Que cruza para allá Para la zona oriental Allá abajo Ahí siempre Los muchachos Se reunían Hace un tiempo A comer gato Y esas cosas Sancocha gato De coro Con coro Después que empezó La cuestión esta De la Protección de los animales Y esas cuestiones Y que ha disminuido eso Pero ahí está Si usted va a San Juan Entonces vaya a cualquier fritura Y encontrará su gato Con batata frita También lo van a encontrar Con frito verde Y Hay combos Hay combos Tienen combos Para llevar Hay combos para llevar Hay una señora Que Dice ella Que en la parte trasera De su casa Existe un matadero De gato Donde Varios jóvenes Se juntan Cada día Y descuartizan Hasta gatos Hasta Cuatro gatos por día Para distribuir ¿Por qué tanta carne Tiene un gato? Pero los gatos Traen carne Así como tú lo ves Imagínate Tienen ocho vidas Son ocho caras diferentes Bueno Y lo compran En la fritura Eh 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 Señores Señores Tengan cuidado Tengan cuidado Eh Yo he visto A los grandes Actores Y actrices De Hollywood Que comen ¿Cuáles son las propiedades Del gato? Bucarache Esa cosa Incepto Incepto ¿Te comí un insecto En México? No Eso yo me comí un grillo O sea Un grillo literal Un grillo literal O sea Yo compré mi funda Yo 50 pesos mexicanos Y era una funda Llega de grillo Y me lo comí ¿Qué es lo más raro Que tú te has comido? Grillo No, no Pero una comida Que tú digas Coño Pero Grillo Está bien Está bien Yo pedí pollo Pero esto Como que no sabe La primera vez Que yo comí Almejas Ostiones Ah ya Ya lo oí En Tennessee Eso se come crudo Sí Crudo Delicioso En Tennessee Hay un restaurante Que es especialista En esa vaina De verdad que sí En Tennessee No es Nashville Cerca del centro De la ciudad Y en el mismo downtown Cerca donde está La vaina de la música Se llama South No sé qué rayos El restaurante Impresionante Y la comida buenísima Lo más raro Que yo me comí Yo me lo comí Porque la amiga Irán Toribio Fue que me dijo Dale eso No tengas miedo Cómetelo Fue un sándwich Que yo me comí Aquí al frente De ese hotel ¿De allá al lado? Sí En ese hotel Lo más raro Que yo me comí En ese hotel Tú eres loco Ahí roban gasolina Un sándwich Sí Un amigo tuyo Le robaron Sí Gasolina Lo más raro Que yo me comí Fue ubre de vaca Yo no pensaba Que mi amigo Fuera tan asqueroso Ubre de vaca Te metes esa Esa Yo hablé con él Y él me dijo Lo que pasa es que No podía Debía hacer mucho Ubre de vaca La ubre Sí, la ubre Ubre La teta La teta Sí, la teta Ese es el bofe Ubre Ubre de vaca Chacho Después Tuve que dejarle el carro Quédate con él Quédate ahí Vamos a la línea Buenos días Oye Si tú coges el gato Le quita la cabeza y la pata Y pone el conejo al lado Es lo mismo Exactamente lo mismo Sabe a pollo Sí, igualito Y el conejo sabe a pollo también Sí, sí Es cierto Entonces para qué coño Es que tengo que comer conejo O come gato Como pollo Y culera La culera sabe a pollo Como pollo Como pollo Si todo sabe a pollo Si todo sabe a pollo ¿Cuál es la razón Huevaca? Tome el riñón Ah, riñón, sí Buenos días Sí, buenos días Muchachos Dale, Gabriel Daniel Oye, como nosotros preparamos la culebra Echamos un tinde aceite Le sacamos el aceite primero Y en su mismo aceite Que tenemos que estar frita No la comemos nosotros Pero ya no hay culebra aquí Sí, ellos hay En el arroz de Bonavio hay muchas Ellos hay muchas por ahí Coño No me digan Buenos días Dale Buenos días Tú sabes que yo no entiendo Hay gente que no come mondongo Pero come fritura Yo no lo explico Buenísimo El mondongo es lo mejor Que se ha inventado el ser humano El mondongo es un tipo bien Un tipo versátil Sí, sí, sí Ah, pues ya no Ellas no caminan Espérate ¿Qué te va a estar diciendo? Que por lo que yo veo Está la mata de la culebra Yo estoy buscando Por ahí no hay monte Buenos días Buen día Buenos días Eduardo Ey Yo soy de Jaina Yo no sé si a ti te tocó comer chimio De lo del perro allá Chimio A dónde Pal 12 Buenos días Oye, chimio Puede ser Buenos días Si no me lo dices Buenos días Dale buenos días Tú sabes que los primeros días Que le volvamos por esta zona Esto era monte Aquí la suba oriental Aquí aprecio el culebra Tengo la casa Y yo no comí una culebra Que me dio una levilla del carrito Porque estaba huevada 5-3-1-96-50 Salimos en la mañana 7-59 minutos Estamos hablando Peter Vázquez Lo más extraño Que te ha comido Aquí en el ritmo de la mañana Para mí fue muy difícil Cuando yo me mudé Por aquí Hace ya unos años Porque por aquí No hay fritura No hay fritura Aquí atrás de la bomba De la caonaba Un tipo que vende fritura Un chimapa Ya hay una doña Por eso se acaba Demasiado temprano Y los yanique Que están de los primos Y al lado Y al lado De la universidad De la tercera edad Sí Después no hay maná No busque maná Sí, pero ya tú Ya tú peinaste la zona Tú sabes Buenos días Buenos días A lo buenas De lo buenas A lo buenos días Lo más raro que yo comía Tú sabes que una vez Dentro de un humo Me dice un pana Vamos a una fritura a comer Y me da a comer Yo como buenísimo Al final me dice Tú sabes que tú comiste Miembro de toro Ah, delicioso Los testículos de toro Sí, rico Buenísimo La primera vez Que yo comí testículos Fue Fueron de toro Hay un mango Que se llama así también Sí, sí, sí Llama Cosa de toro Vamos a la pausa Ya venimos No se vaya nadie La mejor excusa Para madrugar Y estamos de regreso En un breakcito En el ritmo de la mañana Buenos días Ocho Trece Minutos Es el ritmo de la mañana Es el noventa y seis Vamos hasta las diez Recuerda el cinco Tres uno Noventa y seis Cincuenta También para comunicarte Con nosotros Lo puedes hacer por Twitter Arroba el ritmo Es nuestro usuario Y en Facebook Nos encuentras Con el ritmo de la mañana Así que ya lo sabes Vamos hasta las diez Y aquí están las que te perdiste Mientras dormías Por esta noventa y seis Punto cinco Bueno a esta hora te cuento Las clínicas se emplazan a la Asociación Dominicana de ARS Para que presente pruebas de fraudes y trampas Que hacen los médicos Mientras que la Junta Central Electoral Reintroduce leyes de partido Aprueban mil doscientos sesenta millones para estos Encuentran el cadáver con balazo en la cabeza En un parqueo de una tienda Mientras que entidades anuncian alianza Para combatir la delincuencia de la República Dominicana En Venezuela Convocan comicios para el veintidós de abril La oposición aún está indecisa Yo creo que la oposición está complicada La oposición venezolana está en un problema serio Mientras que la oposición en Venezuela Objeta comicios Diálogo cae en un receso definitivo Mientras que Estados Unidos y Colombia Trabajan para restaurar democracia en Venezuela Murió el jurista Ramón Pina Acevedo Migración de República Dominicana Dice deportó cinco mil quinientos sesenta extranjeros ilegales Solo en enero El gobierno pone atención a propuestas del FMI En relación al ajuste fiscal Mientras Que envían a la cárcel a dos hombres Que habrían violado a más de diez mujeres La policía envía a la justicia Agentes por muerte de hombres En Herrera que dejaron de sangrar También Las águilas van a la final Desde el dos mil trece Un equipo dominicano Llegaba a la final de La serie del Caribe Son las ocho cinco minutos Es el ritmo de la mañana Y así hablan los haters Del ritmo de la mañana A mi mamá no le gusta A mi abuela tampoco A mi tía mucho menos El ritmo de la mañana Haciendo radio Como nos da la gana Ocho seis minutos Es el ritmo de la mañana Este noventa y seis Punto cinco Ritmo noventa y seis Y vámonos Aquí con más En el ritmo de la mañana Tú sabes que los calos son Tienen un problema Ustedes los calos ¿Qué pasa? Un problema serio de cabello Y han buscado mil remedios Pues han dicho Un dato muy interesante Un dato bastante Llamativo Que a mi me ha dejado Con la boca abierta Allí se reveló La información De que McDonald's Tiene un ingrediente En sus papas Que podría curar la calvicie La clave para curar la calvicie No se siente Un stunt publicitario De la marca O realmente es así Pero vamos a leer el artículo La clave para curar la calvicie Podría encontrarse De un químico Que utiliza McDonald's Para preparar sus papas fritas Investigadores japoneses De la Universidad Nacional De Yokohama Lograron que creciera Pelo en ratones Luego de trasplantarle Folículos producidos Con la ayuda del químico El dimetí Espérate Dimecipolicilos Lozane Dimecipolicilosane Se llama Se utiliza en McDonald's Para evitar Que el aceite De cocina Genera espuma Eureka Con pelo El experimento El experimento Preliminario Sugiere que este tratamiento Podría funcionar En seres humanos En algunos países Médicos dermatólogos Han reportado Que uno de cada dos hombres De entre 20 y 30 años Tiene alopecia Androgenética La cual Puede ser causada Por cuestiones hormonales Y estrés En edades avanzadas La pérdida de cabello Está presente En el 80% De los varones Dermatólogos Han informado Que el 42% De las mujeres Padece pérdida del cabello De manera importante A lo largo de su vida Por múltiples factores Como El postparto Estrés Condiciones genéticas Y tratamiento Ante ello Encontrar un producto efectivo Para eliminar Este problema Sería un gran avance Sin mencionar El éxito comercial Aunque No Será comiendo Solo Papa Frita Esto debe de quedar claro No que usted ahora vaya A hartarse De papa Para McDonald's Entonces Vamos a hablar Con los calos del programa Y queremos que nos cuente A los remedios Que usted ha recurrido Para evitar Que se le caiga el pelo ¿Cuál es lo que tú probaste Antes de que Ah bueno Antes de yo De resignarte Yo utilizaba un shampoo De Cortisona Era nomás que Wow ¿Cómo que se llama esta vaina? Me olvidó Pero yo tenía un shampoo Y me lo ponía Me lo ponía full Y me lavaba la cabeza Con él Dos veces al día Yo veía crecimiento Yo veía crecimiento Yo creía que era Yo creo que era mental Era mental Peter Vázquez ¿Tú alguna vez? Tú no tienes problema No Yo montaba vaina Vaina de ¿Cómo se llama? De aguacate El aguacate Dábame la cabeza Con aguacate Y eso funciona En serio Te abunda el pelo Te lo pone crepo El gripe es crepo Te lo puedo ver Te abunda el cabrón 8 o 10 minutos Remedios a los que has descubrido Tu calvo Para evitar que se te caiga el pelo Buenos días Yo me puse de todo Pero descubrí al final Lo único Lo único Que para la caída del pelo ¿Sabes lo que? El piso El piso Exactamente Buenos días Buenas 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 Calvo Sí Un producto que se llama Rock Game ¿Y funcionó? Se lo pedí a una tía mía Me lo trajo Me puse esa vaina Nada Shampoo de caballo Nada Y una gotica Que me trajeron una vez Que era para eso Que lo promocionaba Carl Malone Jugador de la NBA Nada Nada mi hermano La cero Bye Y se quitó fuera Listo ya Hablamos con los calvos Productos que utilizaste Como remedio para tu calvicie Antes de resignarte a ella Buenos días Tú sabes que aquí En Dominicana Hay un remedio muy famoso Para la crecida del pelo Mierda de gallina Hasta eso te pusiste Vamos a ver No recorrería a ella Buenos días Para mi juventud A mí se me cayeron las cejas Y en el medio de la cabeza Se me hizo un hoyo O las alopeciales Hasta el estrés No sé cuánto Y a mí me funcionó Que me tapó el hoyo de la cabeza Y me sacó el cabello Fue el espíritu de canela El espíritu de canela Yo usé espíritu de canela Usé melaza Usé folicure Sí, carísimo Carísimo Cuando yo me di cuenta Que lo que contaba eso Usé minoxidil Y ahora lo estoy usando En la barba Y cuando vi que no Que era inevitable Ya aceptaste la realidad Me afeité la cabeza No fue de que Que el acero Me afeité la cabeza Y fui como cinco veces A la playa Cinco veces Cuando cogí color Feliz No quiero cabello Ocho, doce minutos Es el ritmo de la mañana Estamos hablando de Remedios para la calvicie Lo que recorriste Antes de resignarte a ella Buenos días Chicos, yo no soy calva Pero Un remedio que funciona mucho Es el aceite de coco Aceite de coco Aceite de coco en la barba Del pelo O para ayudar Al crecimiento del pelo Colesterol alto Al crecimiento Para la calvicie Cinco tres uno Noventa y seis cincuenta Hablamos con los calvos Del programa Remedios Que han recurrido Para Para evitar La caída del pelo Buenos días Buenos días Sí, buenas Buenas Hay jengibre Con aceite verde Eso funciona mucho Jengibre con aceite verde Dice él Son aceites Bueno, de cualquier grasa En la cabeza Es totalmente nociva Claro Porque, oye A mí lo que me causó Porque yo fui al doctor Y todo Yo usaba mucha gelatina Y yo encima de una gelatina Me ponía otra Una gorra Y entonces me ponía una gorra Y eso fue debilitando el folículo Fue hasta que lo tapó Se comenzó a caer el pelo Y ya Pero eso fue por yo Por el uso excesivo De la gelatina Yo abusé Porque yo Ah, que dije Cuánto que perdiste Tú sabes Tú me reconoces con cabello Y yo abusé de eso Y llegó un momento En que los folículos Tiene el pelito bueno Así Sí, sí Vaina de carena Buenos días Sí, buen día Hasta luego, buenos días Yo usé el espíritu de canela Y eso me dio una alergia Que tuve que sacarme grave Para el médico No joda Pero fui Fui a un viaje a Europa Y me dijo una señora Mira, eso no es mal Incluso los carlos son afrodisiales Sí Ocho catorce Buenos días Son sex Dale buenos días Yo compré tres cajas Del babatín Se me cae en todito El babatín No sé qué vaina La vaina que viene El babatín Buenos días Buen día Yo usé un producto Que ahora se me cae el nombre Pero lo compré En Estados Unidos Y hay que tener muy en cuenta Lo químico que uno se pone Porque Yo sentía En algún momento En que En el día Se me hacía muy pesado Cada vez que yo me ponía eso En la mañana Me daba un masaje con eso Pero yo me sentía Que estaba muy cansado Como decaído Y yo decía Pero va a caer ¿Qué es lo que me está pasando? Y era el producto Eso no es una presión alta Con lo químico que uno se pone Realmente Ya Buenos días Hablamos con los calvos La última Remedios que ha usado Para la calvicie Calvo Oye Desde que a mí se me comenzó A caer el cabello Yo usé un producto Que usaba Michael Jordan La rasuradora La rasuradora Ya Fin de la historia Y se acabó el cuento Hoy mismo Bueno pues La clave Para curar la calvicie Podría encontrarse En un químico Utilizado por McDonald's Para preparar sus papas Se llama El Dime Fipolicilo Sane Ok Se utiliza para evitar Que el aceite de cocina Hede de espuma Al momento de preparar Las papas fritas Y aceite de no brinque Fuera de las freidoras Ya que permite pasar El oxígeno Más fácilmente Y ahí es posible En ese químico Que esté el secreto Para que la calvicie Deje de ser un problema Ocho Dieciséis minutos Es el ritmo De la mañana Este noventa y seis Punto Cinco La mejor excusa Para madrugar Son las Ocho Diecinueve minutos Es el ritmo De la mañana Este noventa y seis Punto cinco La mejor excusa Para madrugar Y debo de recordarte Cariño A ti que escuchas Que vamos para la vega Peter Vázquez Para la vega Nos vamos con De Bonche Con tus amigos de De Bonche Tú comenzaste con De Bonche ¿Verdad? Sí Claro Sí Con De Bonche Ya presentamos Toque Profundo Toque Profundo En Cascada En Cascada En Cascada En Cascada Sí, sí, sí Carnaval Le gano de Bonche Pero Edwin ha pasado Por todos los locutores De esta emisora Ahora me ha tocado a mí Qué vaina Jesús Santísimo De lo mío Carnaval Le gano de Bonche Ya son veinte añitos Transporte en bus de lujo Open bar Refrigerio en el bus T-chair Fug truck lunch Domingo dieciocho Las atracciones artísticas Son Don Miguel Músico Logolito Chá Lírico Y DJ Joel Vázquez Domingo veinticinco DJ Playero Polaco Wizo G Y DJ Skaf 809-566-7575 809-566-7575 Y pregunta por el Maribus Radical Vamos a gozar En esa guapo Claro Se vas a gozar Tú quieres gozar Eso es como cuando Vamos a tener sexo No es que yo Te voy a dar el mejor sexo Es que tú tienes que poner De ti Para que sea el mejor sexo Yo no soy una maquinomativa Sí Ok Y recuerda también Que ese Viene San Valentín Y por supuesto Como cada año San Valentín es Bueno Sinónimo de Speaking Rosas Son las rosas Que hablan por ti 809-621-0404 Y ahí usted puede Ordenar sus rosas En SpeakingRosesDominicana.com También San Valentín SpeakingRoses Ven y aprovecha Nuestras grandes ofertas Del Jueves del Ahorro Con monturas gratis Compra los cristales Y la montura Completamente gratis Oferta variedad En todas las sucursales A nivel nacional Óptico Viedo Más que óptica Algunas Restricciones Aplicar Miren También quiero recordar Que el viernes 16 Estaré presentando Mi show Que tenemos En el Comedy Club Ahí está el Comedy Club En La Bolera En el primer nivel Ahí estaremos Pasándola súper bien Invitados especiales Sorpresas Y nada Buena música Y de todo Vamos a tener allá En el show Que tenemos Con Eduardo Santos Dígase conmigo mismo En un servidor No de computadora Estaremos por allá Viernes 16 A las 9 De la noche Son las 8 21 minutos Es el ritmo de la mañana Eduardo Exactamente Ahorita estábamos hablando De la persona Que te gusta Que te atrae De la persona Que te gusta Anónimamente Y bueno Decidimos Hacer un frankly Ahorita buscando en mi mente A ver si a mi me gusta Alguien Y no he encontrado a nadie Mira Tú no puedes Yo lo que estoqueo Es gente en Instagram Es del año tuyo Estoqueo gente en Instagram Y me gusta La cara La cara Chivirica Exactamente La boca de otra persona Etcétera Yo podría ser un frankly Por eso Que vamos a ser Frankestán ahora Se puede ser gente En el medio ¿Verdad? Claro que sí Claro Porque por ahí acabamos También tú puedes decir Me gustan las nalgas De una amiga Exacto Los senos de otra La personalidad de otra Y tú puedes Almar tu frankly Frankenstein Muy bien Me gusta Vamos a armar nuestro Frankenstein Y si quieres Ponle las dos letras Iniciales de cada nombre Para ver como se llamaría ¿Cuántas cosas Podemos combinar Hasta cuatro? Hasta cuatro Hasta cuatro Hasta cuatro Es un combo de cuatro cosas Papá refresco Papá refresco Pueden ser cosas Cosas materiales también No solamente de la personalidad No es física Física El que tú quieras Frankenstein Lo que tú quieras Alma tu Frankenstein Vamos a la línea entonces 531-9650 Hace el ritmo de la mañana Este 96.5 Ritmo 96 Por ejemplo Yo quiero El cuerpo De Joel López La cara De Luz García La boca De Robertico En esa cara Me robaste Un ingrediente De mi Frankenstein La boca De Robertico En esa cara ¿Verdad? Para entonces Quiero el trasero De la condesa Yo quisiera también El cuerpo De Joel López La boca De Robertico El trasero De De No de la condesa De 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 la Tora Coño El día Yo te voy a caer Insuperable Y usted Que va a matar El día Y la personalidad De Pamela Sue Ay Muy bien Muy bien Yo Yo le diría El El De la cintura Al cuello De Panky O sea Ese trozo Ese torso Ese torso Exacto De la cintura Para abajo Memo La boca De Enrique Cuelli Y la calva De René Castillo Está caluña Está caluña Está listo Está como el que trabaja Está listo Todo ese al día Tiene su entrada De entrada De que está Le dicen ¿Cuál es el pene Del lápiz? Pero su es pene Por ahí O el del sujeto Un penón Eh Compadre Me manda la foto El servidor Le llaman Le llaman El servidor La tira de favorita Yo no dije eso Usted viene con un Pring Escribida Un monstruo Así ¿No? 825 Buenos días Dame tu Franky Sí Dale Dale Aló En estos 531 96 50 Recuerda que también Puedes escribir Por Whatsapp Ahí tenemos Tu Frankenstein Dice Dice algo La que se cuide Que en vez de un Frankenstein Le puede salir Un Frankenstein El viejo Guilucho Fracatira 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 Mira se va a montar La patata Buenos días 825 Buen día Dale buenos días Mi Frankenstein Es Los ojos De Brad Pitt El cuerpo De Jason Momoa Y los bolsillos De Donald Trump Hay como Cuarto De Donald Trump Sí Buenos días Buen día Buen día Me irá mi Frankenstein El cuerpo De Jorge Diep Y la cara De Yadira Morelli Ese es un Frank Sí 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 Yo no sé Pero La doctora La doctora se ve bien Está joven Buenos días Hello Tu Frankenstein Los dientes de boca El piano La oreja De Eduardo La nalga De la materialista Y el pelo De Amara La oreja Alfa Que quedaron bien Yo hice El vaina En mi cabeza Mando la foto Mando la foto El compadre A ver Doño Sí 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 Compadre Compadre Maneja Todo eso Buenos días 825 Ustedes Ustedes Se imaginan Lo que dijo El hombre El cuerpo De Jorge Diez Pero con la cara De la diputada Que le dijo Que no le daba El dinero De Ipaguita De senadora Senadora Esa es Sonia Mateo Oye Es terrible Parecería el personaje Este Ese cuerpo Con esa cara Al de Star Wars El de Una de las películas Que Que lo tiran por un hoyo Una vaina Que es un gusanote Grande Ah Lo que sepan Bueno Lo que son Estarburistas 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 Saben de cual yo hablo El que aholcan Con una cadena Una vaina 531 96 5 0 Yo odio los chisme Dios mío Y los chiquichow Buenos días Yo creo que ya es Ya es Que para el chiquichow Ya no Que para que todo el mundo responda Buenos días Yo no voy a escribir nada Buenos días Muchachones Tú te imaginas Volvemos y cogemos el cuerpo De Jorge Diez Con la cara mía Esa peda Este cuerpo De propio Sí 5 3 1 96 Java de Hot Se llama Java de Java Gracias a él Y a ser bautista Que parece que no trabaja Debe ser de lo mío 5 3 1 90 6 50 Estamos haciendo Tu Frankenstein Tu Frankenstein 5 3 1 96 5 0 5 3 1 96 5 0 5 3 1 96 5 0 5 3 1 Buenos días Anótanme ahí Buenos días Buenos días Buenos días Dale buenos días ¿Cómo se llama El que embarazó a la muchachita El otro día El político ese Euclide Gutiérrez El cuerpo de Euclide La cara de mía Y los bigotes de Leonel El diablo Lo hice Lo hice en mi mente Lo hice en mi mente Y me frutré Me estoy traumatizado Arma tu Frankenstein Dime de tu Frankenstein Buenos días Buenos días El Frankenstein El siguiente El cuerpo de Gordomás Antes de operarse Las caras de Leonel Fernández Y ahí está bien Demasiado sutil Con el líder no Con el líder no Metro Máximo Gómez Te fuiste 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 8 29 minutos Es el ritmo A la mañana Este 96.5 La mejor excusa Venimos con Kenny Tú Frankenstein Y de entrada Con Kenny Yo quiero debatir Algo que publicó José Peguero En su portal A ver Que ella ha investigado Que podemos Decir Bueno esto es así Esto no es así Yo lo voy a decir Aquí en el programa A Kenny Lealmezo Encerrona Aquí en el día de hoy Pero ese artículo Ha sido bastante Compartido y comentado De hecho Ese artículo Provocó hasta una reunión En la empresa Patrocinadora Están muy molestos ¿Cómo se? Están molestos Molestos José de los Minutos Él está oyendo Ahora mismo José de los Minutos Sí Son las 8.30 minutos De ese ritmo de la mañana Inicia otra hora Digo La mitad de la segunda hora La segunda mitad Estamos aquí en el ritmo de la mañana Ritmo 96.5 Vamos hasta las 10 Después del 5361 96.50 Y por Twitter Arroba el ritmo Es nuestro usuario Vámonos Con Kenny Valdés De una vez Aquí en el ritmo de la mañana Y la recibo a Kenny Con este artículo Kenny Que ha sido bastante Compartido El artículo Que Ha publicado José Peguero El 6 de febrero Ayer lo actualizó Y dice Se titula El líos en premios soberanos La pista está caliente En los premios Soberanos Dice por aquí A lo interno De premios soberanos 2018 Esto es lo que Publica Peguero Ok Para que quede claro Que no estoy dándole Ni categoría de verdad Ni de mentira Simplemente estoy leyendo Lo que él publica Y que ha llamado un ruidero Fuentes indican Que Cesarito Suárez Es quien está financiando A Alberto Sallas En la producción Porque Este no tiene los recursos Para avanzar Con el premio Dice el artículo de Peguero También se dice Que Robertico Salcedo Está objetando Todo lo que Tiene que ver con él Dice el artículo de Peguero Nasla Bogart Puso como condición No bailar ni cantar Y que su esposo David Mahler Es a quien puso Como condición Para aceptar la conducción Que lo contrataran Tiene que escribir Lo que ella diga David Mahler Yo investigué Y él es libretista Dentro de la producción De premios Ha estado Perdóname Perdóname Yo tú me mandaste Investigar Yo investigué Consulté varias fuentes A ver Él es libretista No es el guionista Pero él forma parte De los libretistas Porque el guionista Es Juan Manuel Tejeda Pero él forma parte De los libretistas Sigue diciendo Fran Sear Escribió la canción Del opening Pero luego De terminada Robertico dice Que no le gusta Que le escribirá otra Pero ahora Se niega a pagarle A cear a su trabajo Dice el artículo de Peguero Yo estoy leyendo todo Pero quiero que vayamos Punto por punto Después Kenny Poniendo claro Porque tú dijiste Lo de ahora Entonces Lo que no quería Era que nos detuvieramos Ah ok perdón Las telas del vestuario Que se comprarán en Nueva York Y quien tiene un precio De 20 mil dólares Le dijeron que resuelva Con 8 mil La pasada semana Se reunió Guillermo Cordero Con Alberto Sallas Porque las sugerencias Que Guillermo le dio Para la escenografía Musical Coreografía etc No las tienen en cuenta A pesar de que ya Todo está coreografiado Y musicalizado Todo para atrás Guillermo dijo Que se hace lo que él dice Como director artístico Se va Y que si se va Hay que pagarle las ideas Que le presentó Y compró CND En el premio Opina Cesarito Que manda más que Zaya Se comenta que Zaya No tiene el control de nada Ni sabe pararse Ni decirle A cada quien Lo que debe de hacer Termina diciendo El artículo de De Peguero Comenzando de atrás Para adelante Kenny Si señor Es cierto Que se hayan ensayado Cosas Que Guillermo Cordero Tenga Determinación En sugerir Cuál es la escenografía Cuál es el musical Y cuál es la coreografía Mira Hasta este punto Yo no tengo todos los datos Pero si te puedo Porque lo que yo conozco Es que no Lo que yo te puedo decir Del mismo día Que se dieron a conocer El mismo día Que se dieron a conocer Que Roberto Ángel y Nash Iban a ser Los conductores Lo tengo en entrevista Tanto Recuerdo Joseph Cáceres Y Alfonso Quiñones Confirmaban Cuando yo le preguntaba Que les parecía Estos talentos Para conducir el premio Confirmaban Que Por ejemplo Muchos no les gustaba Otros Apustaban Vamos a ver Que pasa con ellos dos Y confirmaban De que Guillermo Cordero Iba a ser El productor De la Del opening Del opening De premio soberano Bueno pues En ese evento En ese mismo evento En ese evento Yo entrevisté Alberto Sallas Y él de manera rotunda Me decía Yo a partir de mañana Es que voy a formar Mi equipo Todavía Él no está Y todo el mundo Era Una parte Decían que sí Otra parte Decían Perdóname Decían que no Alberto como productor Lo que sí me dio Es que yo voy a conformar Mi equipo de trabajo Porque yo le pregunté Quién será El productor De la alfombra Y quién sería El director De la televisión Que aquí incluso De manera responsable Yo dije que se estaba hablando Y se tenía la idea De que Tuto Guerrero Sería el director De televisión Y Pinky sería El productor Nuevamente De la alfombra Entonces Lo que conozco Lo que sé Es que todavía En el premio No hay nada ensayado Básicamente porque Se está en la fase De creativa Y de almar Todo De dándole forma Y tengo entendido Que es la semana que viene Que se empiezan Ya los ensayos Oficialmente Incluso Ayer recibimos La invitación Porque el próximo lunes Es que se va a dar a conocer Se van a dar a conocer Quienes son Las tres conductoras Que estarán En la alfombra Yo manejo Esos datos también Pero en el caso Particular De esto Y quiero pararme ahí Porque tú hablas Del evento Donde se dio a conocer Alberto Saya Fue en ese mismo evento Donde Alberto Saya Según me reveló Una persona Que estaba ahí Relacionada a Croarte Cercana Muy cercana A Croarte Que me dice Que hubo una discusión Entre Alberto Y este caballero Donde él le dijo Algo bastante destemplado No lo repito Porque no quisiera Que se parezca Aquí Donde Guillermo Le dijo A Alberto Saya Que cuando Lo voy a decir Que cuando Él andaba descalzo Y él le estaba Produciendo Premios soberanos Y tanto Entonces Se dio Esa discusión Si se dio O no se dio Las partes Entre las que se dio Son las que pueden Desmentir o confirmar eso Quien me da la información Es un periodista Muy creíble Para mí De mucha credibilidad Entonces Esto lo hace Todavía más complicado Y es En esto Donde yo De verdad Y lo digo Con toda responsabilidad Y el cariño Que le tengo a Peguero Me genera Suspicacia Porque lo que Él publica Hay cosas Que no Son Hoy Como están Dichas Ahí Y una de esas Es esta parte De Guillermo Cordero Hasta donde Yo he averiguado Porque lo que Me ha dicho A mí La persona A la que yo he ido A investigar Y a preguntarle Es Alberto Es que no se puede Haber enseñado nada Es que no se ha definido Que coño Lo que va Tú Tú hablaste Con Peguero ¿Eh? ¿Hace que la oportunidad De poder El artículo Hablar con Peguero? Sí, yo conversé Con él Ah, ok Entonces Sí, yo se lo comenté El mismo día del artículo Le comenté Que Que sus Informaciones Diferían de las que yo tenía Ah, bueno En algún modo Porque uno Como Yo converso contigo Muchas cosas Exacto Y hay fuentes Exactamente Y cada quien Recurre a la fuente Que tiene Entonces Con relación A lo de Nashla Yo sí puedo corroborarte Porque lo investigué Él es Libretista Dentro de la producción Hay un Hay un equipo De libretistas Lo que pasa Es que una cosa Una cosa Es el libreto Y otra cosa Es escribir Para el libreto Son cosas distintas Porque Suena libreto Te parece que Él va a hacer No, no Él sugiere Cosas que se puedan hacer Pero no significa Que escrito sobre piedra Lo que él sugiere Se va a ejecutar Porque hay Unas últimas personas Que son las que toman Las decisiones Sí, al final Pero con relación A lo Es decir Pero ya está descartado Porque era un tema Que habíamos tocado De que David está trabajando Sí, está trabajando Con el equipo Con el equipo de trabajo En esa parte Y esa es su función En esa parte Lo que dice Peguero No es mentira No es mentira No es mentira Todo lo que dice Él es verdad Hasta donde Yo he averiguado Yo también Por eso fui De manera responsable Y dije Déjame ver ¿Cuál es su función? Lo delantera del vestuario No sé nada Porque hasta donde sé Y hasta donde averigüé Hay información De números, etcétera Que ni siquiera Los que están muy vinculados A la producción Manejan No puedo hablar De si sí o si no Eso es lo que dice Lo que dice de De Cesarito Desconozco No tengo Ningún tipo de relación Ni forma de hacer Cesarito Para averiguar No sé qué averiguado tú Si ciertamente Es él el soporte económico Para este Produtor No sé qué relación tiene No tengo el dato Específico Que si él es El soporte económico Lo que sí te puedo decir Es que si él está trabajando Dentro de la producción Pero él ha trabajado antes Pero por supuesto Ha trabajado con René Pero tú sabes Exactamente Y es una persona muy cercana A los directivos Actuales de Acrobarte Y de cervecería también Porque en algún momento Lo han utilizado Y eso también Él y Máximo Jiménez Son muy amigos Y Emeline Y Emeline Valdera Entonces es entendible Que si están en Acrobarte Él esté cerca de ellos Exactamente Y de la parte De los artistas internacionales Si te puedo decir Que incluso hoy Para que Detallar Y desarrollar el tema Yuri ya está Confirmada Para Para el Uno de los musicales De Primo Soberano Emeline Y Sergio Vargas Que bueno Ya se Ya lo dan como un hecho Se le va a hacer un reconocimiento Y posiblemente Y a mí me encantaría Que fuera el gran Soberano La trayectoria de Sergio Vargas Está ahí Fran Sear Escribió la canción Del opening Dice también El artículo de Peguero Pero que Robertico Dice que no le gustaba Bla 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 ¿Qué tú averiguaste sobre eso? Mira Sobre eso Investigué Y es cierto Fran escribió Una canción Para el opening Pero era otra presentadora Milagros hermano Entonces Al hacer el cambio Bueno pues entonces Ya eso quedó Y Se comenzó Con A hacer otras cosas Y bueno Tú sabes que se trata Un tema de confidencialidad De hecho ya la canción Está hecha La canción La que va Y todo está hecha Y bueno Hasta donde sé Eso fue lo que Hasta lo que pude investigar Eso es lo que sé Que fue cierto Y se cambió la canción Porque los presentadores Cambiaron Ok ¿Es cierto que Robertico Está objetando Todo lo que tiene que ver con él? No Porque hasta donde yo he averiguado Entiendo Y hasta donde sé Que Robertico Es una persona Que no ha dado ningún conflicto Hasta el momento Con lo que tiene que ver con él Hasta donde yo he averiguado ¿Y tú sabes A ver Yo le escribo a él A él De manera directa No le escribí a él Pero le escribí a quien Yo sé con que pudiera darle Problema Cero Cero problema Y de hecho En fotonews.com Se publicó un artículo ayer Donde habla de la relación Fluida y muy armónica Que se da entre Los dos presentadores No sé si tú tuviste El chance de leerlo Perdóname En fotonews El portal que es de Máximo Jiménez Es que yo incluso Esa foto La subió Roberto Ángel El pasado sábado Cuando decía Hoy es sábado Y estamos en ensayo De premio soberano Y tú vio la foto Donde en el centro Está Alberto Sallas A la izquierda Está él Y está Nacho Labugar Y yo incluso La reposté En mi cuenta de Instagram Que recibió muchos comentarios Y muchos likes De la gente Porque él De manera muy afable Decía Bueno y es sábado Porque nos dejamos de trabajar Y muy entusiasmado Es lo único que sé Te voy a dejar Con una pregunta Kenny Valdés A ver amor ¿Cuál es La interpretación? Hay algún principio En investigación Que dice No estoy aquí Poniendo en tela De juicio La integridad Y la verticalidad Y el trabajo periodístico Que hace mi amigo Peguero Porque eso es una cosa Pero otra cosa Es también utilizar Y lo sabemos Los que trabajamos En este medio Que hay gente Que te da información Muchas veces Imprecisa Con la intención De generar confusión Para obtener Algún beneficio Y No quiero que se vaya A sacar de contexto Lo que digo Pero te voy a dejar Con una pregunta Luego de analizado Todo esto Y puesto en contexto Con otras cosas Que tú has averiguado Y yo también En investigación Dice Cuando pasa Un crimen Siempre se empieza Por preguntarte ¿A quién beneficia El delito? Vamos a la pausa Yo espero que tú Tengas Una respuesta Bien razonada Luego de la pausa Ya venimos La canción De las gordas Porque la frustra No la pueden bailar Y verse sexy Son las 8.49 minutos Al ritmo de la mañana Este 96.5849 La mejor excusa Para madrugar Bueno Aquí me escribe El amigo El amigo Bueno Él es ese Que escribe esto Y Kenny me acaba De decir Que él acaba De publicar En su página Peguero Una información Relativa a la alfombra roja Peguero es un periodista Que aparte de periodista He hecho una amistad Con él Y obviamente Esto no es atacándolo Simplemente estamos Poniendo en contexto Lo que él publica Como una historia Con lo que tenemos nosotros Para que se pueda Contrastar Simplemente Pero Me dice él por aquí Que los ensayos Comenzaron Pero no en el Teatro Nacional Y yo Digo Depende Y eso es algo Que yo trato De cuidar mucho Yo no estoy diciendo Que no sea así Pero lo que a mí Me dijeron Gente cercana A las tomas De decisiones No sé Qué grado De toma De decisión Tenga Guillermo Cordero Dentro de la producción De los premios Porque pareciera En todo esto Que Y como yo leo El artículo Como se ve Que Alberto Sala lo que es Simplemente una cara Un monigote Que está puesto ahí Que las decisiones Las toman otra gente Que deciden Cesarito Que decide Guillermo Cordero Que decide El marido de Nashla Que deciden Robertico y Nashla Y que él simplemente Es un monigote Entonces la persona Que yo conozco El Alberto Que yo tengo ya Casi 8 años tratando Más de 8 años tratando No es una persona No es un individuo Con esa personalidad Monigoteable Yo puedo estar equivocado Pero creo que no lo estoy Absolutamente Entonces Que si yo siento Que Mi amigo Le ha tocado navegar En aguas procelosas De muchos intereses Y en todo esto En todo esto Y tengo Cuantas semanas Ya diciendo esta vaina Y en todo esto Parece ser que hay Un Un bariquitén Una vaina Un Una 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 ensalada rusa De vaina Y tú no sabes Lo que es la papa Lo que es la mayonesa Lo que es la tallota Lo que está todo ligado ahí Entonces Y lo digo de corazón Yo creo que En todo este Mejunje que hay Hay dos grandes culpables Número uno La empresa Que no ha sabido Manejar Esta situación Digo esta situación Porque ya Porque se hace público Una vaina En un medio de comunicación Importante Como el segundo punto de O Tú tienes que darle Algún manejo A la información Entiendo yo Que son expertos En comunicación Lo que tienen ahí En acciones públicas Y número dos El productor Que ha elegido Guardar silencio Y yo me pregunto Que tan inteligente Es guardar silencio Que se lo ha recomendado Hasta donde Hasta donde Hasta donde es provechoso Cuando te ponen En esta posición Cuando se te ve puesto En esta situación Quedarte callado No sé Tal vez Yo estoy equivocado Tal vez Los correctos Él está haciendo lo correcto Y yo Estoy en el error Pero que ni te dejé Una pregunta Antes de la pausa Yo creo que En este caso Yo no siento Que beneficia Absolutamente A nadie Yo siento que Uno como periodista José Y me incluyo Estamos haciendo Nuestro trabajo Uno hace la pregunta Directa A quien se la tiene que hacer Y tú te quedas Esperando siempre Por la respuesta Es lo único Que te voy a Ah que no ha publicado nada ¿Eh? No Que él no ha publicado nada Me dice aquí ¿Quién? Ah ok Entonces Bueno Nada Esa es mi respuesta Con relación Todo Incluso hoy En el Vuelvo y repito En el El artículo principal Del periódico El Día Hoy dice Mili Sergio Yury A Musical del Soberano Y lo primero que dice Es que una fuente De entero crédito Todo el mundo Está en las mismas No y usted De los periodistas Ese es su trabajo Y eso es lo que nos toca Ayer Ayer Yo estaba viendo Y a quien tú le preguntas No tiene respuesta Ayer yo estaba viendo Un Un documental Muy interesante De televisión española Es hecho por un Un norteamericano Pero era en televisión española Que lo emitieron el año pasado En octubre Que habla de Este nuevo periodismo Que se vive ahora Donde Es un periodismo Donde por la rapidez Y la necesidad Y la necesidad De dar exclusiva No un fenómeno exclusivo De la República Dominicana De dar primicias A veces se apresuran A dar informaciones Erradas Erradas Y decía Muchas personas Se sientan a esperar Solamente que le manden La nota del partido La nota de la marca Para publicar Lo que le interesa Y los medios Se han convertido En fuentes De relaciones públicas Y no en fuentes De noticias Y Y en esto quiero decir Que tiene todo el mérito De noticias Lo que ha publicado Peguero Porque él ha hecho Un trabajo de investigación Claro Ha hecho un trabajo Donde él ha publicado Y ha hecho su tarea De investigar De buscar De buscar la información Y darla Entonces Esa es mi queja Porque aquí ahora Hacer print screen A Instagram Hacer print screen A los Twitter Hacer print screen A tal vaina Es lo más fácil Poca gente va Donde el artista O va donde el El empresario Y le hace las preguntas Oportunas Que debe de hacer Para todo Tener una posición Mucho más clara Es que es muy bueno Llegar a las 7 de la noche A tu casa Es muy bueno Y al otro día Solamente Incluso son tan bárbaros Lo que se está haciendo ahora Que ni siquiera Te dan los créditos El que trabaja Y te lo digo por mí Que llego todos los días A las 10 y 45 de la noche A mi casa Porque cubro 4 y 5 Y 6 eventos Y que es muy bueno así Para la mayoría Tú me pusiste una tarea Que yo te dije No Dame un chancecito Porque no puedo venir A sentarme aquí Un lunes y un jueves A hablar mierda Y que me cusen la palabra Y que después me desmientan Que es lo duro Que entonces dice Ah no porque fulana Porque no Aquí no estamos hablando De llevarnos los créditos Sino hacer nuestro trabajo Y yo te dije Esta es la posición Y es el puesto Que tiene David Maller Que me mandaste a investigar Peguero acabo de publicar Bueno ayer recibimos La invitación Por lo menos yo la recibí Vía correo De que el lunes Vamos a conocer Todos los detalles El lunes a las 11 de la mañana Hay un encuentro de prensa Para dar a conocer Quienes serán Las presentadoras De la alfombra De Primo Soberano Yo había dicho aquí Que probablemente Pinky sería El productor Peguero acaba De publicar Que las presentadoras Serían Miralba Ruiz Y Yuvel Kisperacha En segundos.deo Si porque ahorita Piensas tal vez El amigo Peguero O piensa Lo que estás escuchando Que estamos atacando No jamás Jamás Y Peguero y yo somos hermanos Y yo creo que Deben estar escuchando Él publica una información Nosotros tenemos otra Y nosotros lo corroboramos Contrastando y corroborando Lo que él publicó Con lo que tenemos Y eso es muy válido Y yo te voy a decir una cosa Yo soy muy responsable Yo Si cuando yo tengo una noticia Digo Oye Peguero Mira está pasando esto Y corroboramos No lo vamos a publicar Vamos a esperar un momentico A ver Tú busca por otro lado Yo busco por el otro Así de esa manera Nos tratamos Y nos respetamos Miralba Ruiz Dice por aquí La publicación de Peguero Yuvel Kisperalta Y lo que yo había dicho Que Clarisa Molina Sería Porque se estaba Incluso Recuerden que yo había dicho Que se estaba negociando con ella Y bueno Y está dentro De la confirmación Y que Víctor lo publicado Y José Enrique Pintor Mejor conocido como Pinkis Sería quien producirá La alfombra Pero los detalles Ya de manera formal Lo conoceremos De parte de la producción De Premio Soberano Este próximo lunes Visto lo publicado Yo investigando ¿Qué te parecen ¿Qué te parecen las elecciones? Mira que bueno Que la primera vez Que Yuvel Kisperta Le toca la oportunidad De trabajar directamente Con la producción De Premio Soberano Porque Yuvel Kisperta Todos los años Trabajaba en la alfombra Pero para la gente De Claro Exactamente Y ya Claro no está Y ya Claro no está Entonces Bueno había que cumplir Una cuota Dentro de los talentos Que de hecho Ya Yuvel Kisperta No es talento De Claro Exacto Hace ya mucho tiempo Porque solamente Están para viva Los talentos De Telemicro Entonces El ápice Si claro No le pagan Y entonces Que fueron de los temas De Raimón y Miguel Entonces Yo Si Pero Pero ¿Qué te quiere que diga? ¿Qué te quiere que diga? Ay que Que fue ¿Cuál es el trabajo De nosotros? Decí la cosa Oh Dios mío Que bueno que deciste Jefferson Tiene miedo No jamás jamás Saberá Ah ok Nada en aguas Saberá Nada en aguas Turbulentes Y si sale a flote Al agua limpia Entonces Me encanta que Yuvel Kisperta Se le haya dado la oportunidad Tiene experiencia Ya De manejar Yuvel Kisperta Si Yuvel Kisperta Es excelente Y que bueno que tenga la oportunidad La veteranía Por supuesto De Miralba Ruiz Estará ahí Así que Felicidades Me encanta que sea Miralba Y este año Ya Francisco Sanchis Ha tenido la oportunidad De estar siete veces En la alfombra Y este año Bueno Dice por aquí también La nota de mi hermano José Peguero Que estaría Reading Pantaleon Quien hace un tiempo Reside en Miami Él va y viene Y estará presente Y conoce Lo que Si tú no sabías eso No lo sabías Ay Reading Reading Vive en Miami En Machame En Machame Tienes un tiempo Lindo ¿Qué? ¿Sí? ¿Dónde está? Muy bien Todo muy chévere Ay sí Mi amiguito Así que Más detalles Conoceremos El próximo lunes En Este encuentro Que realizará La producción De Premio Soberano Como yo estoy haciendo Mi tarea también Yo Yo sé que mucha gente Va a brincar Va a saltar Se va a enojar Pero vamos a esperar Al 20 de marzo Esta noticia La daré aquí Y no la voy a volver A repetir Vale Ozuna Está confirmada Será Quien cerrará Va a cantar Un remix De sus mejores temas Y cerrará el tema Con Criminales Criminales Con la tienda Sí Esa es mi noticia Porque me fajé Muy duro Oh El que me quiera desmentir Vamos a esperar Al 20 de marzo Thank you Otra cosa Antes de irme Por favor Pero suena dominicano Internacional Yo siempre tenía esa confusión No, pero tú sabes que él Tiene descendencia dominicana Él es de padres dominicanos No, creo que es su padre Sus papás Los dos son dominicanos Los dos son dominicanos Porque si entendido Que le llamará El su padre Creo que de ahí Del este son Bueno, entonces Un dominicano Pero Él nació Él es borrico Se crió allá Se crió allá Y toda la cosa Y si hay alguien Que está bien posicionado Es Osuna Es Osuna Es República Dominicana Y me parece fantástico Que esté Hice aparte del cierre De premio soberano Estamos contando un chime También fuera de la De esta edición Del 2018 El próximo 20 de marzo Así que mira Quiero felicitar Antes de irme A la Chiquito Timban Porque por segundo año Consecutivo La Chiquito Está nominado En la categoría De Nominación Artista Artista Dúo O Grupo Tropical Está nominado En los Latin Billboard Del 2018 Segundo año consecutivo Para la Chiquito Timban Y hay otros dominicanos Ahí también Sí Bueno Ahí está Creo que Prince Roy Y eso Pero Pero como ellos Residen aquí Son muy nuestros Sí No, no, no Son dominicanos Exactamente Están nominados Con gente de zona Pirulo Y la tribu Ay, Pirulo y la tribu Buenísimo Ajá Pirulo y la tribu Y la sonora dinamita Ahí están nominados Al premio Al premio Billboard De la música latina Teniendo como base Y residencia Entonces, Kenny El cierre lo tiene República Dominicana El cierre lo tiene Osuna En los premios soberanos El 20 de marzo Sí, amor mío Ok Yo iba Quiero felicitar a la gente De Caribbean Cinema Porque andan por la zona De la Florida Tienen el estreno De la película Por ahí Colab, etcétera Que quiero agradecer Sumaya anda por Panamá También Que allá tienen cines Operando en Panamá En Panamá Pero quiero agradecerle Porque ayer tuvimos La oportunidad de ver Hoy es el estreno oficial En toda la sala de cine La tercera saga De las 50 sombras La tercera Parte Parte De la parte de la saga Sí, de la saga De las 50 sombras De Grey 50 sombras liberadas Así es Así que me encantó La pasamos genial Un grupo de amigas periodistas Así que sí Muy chulo ¿Cómo llegaron a donde Sus esposos ustedes? Por lo menos tú ¿Cómo llegaste a casa? ¿Cómo llegaste? ¿Te arropaste o abrazaste? ¿O se peleó? Le dije Necesito que tú seas Cristian Grey ¡Ay, cuncho! ¿Qué pido? Kenny Pero al primer peñiquito Tú me estás preguntando Al primer peñiquito Se estás quejando Tú me estás preguntando Dicho esto Kenny Bueno, la gente puede leer La información De la alfombra En segundos puntos de hoy También la otra información Que comentábamos aquí De que él publicó A principio de la semana En el segundo punto de hoy Y puede leer A los que les gusta La farándula Así es A los que les gusta El entretenimiento Y bueno Y yo estoy muy contenta Y de verdad Deseo lo mejor Y deseo que sea así De cierto que Sergio Vargas Este reconocimiento Su carrera artística Merecidísimo Y ojalá que sea El gran soberano Mira que lo estoy diciendo El día de hoy Mi gran favorito De verdad En la parte musical Porque hay gente merecedora De este gran reconocimiento Pero creo que Es el momento De Sergio Vargas Yo creo que sí Sergio Vargas Tiene una historia musical Y artística Y personal Que lo califican Para ser reconocido Con este Sí Este reconocimiento Con este reconocimiento Y llevarse Y tener El gran soberano Sería Creo que un cierre Espectacular Y ya entonces Cantando Ojitos claros Osula Déjame contarte el chisme Ahora fuera del aire Kenny Porque este no es para dominio Este no es para consumo público Ok Quiero invitar A la gente que me siga Dos de la tarde Y once de la noche La repetición Y la transmisión en vivo De la tuerca A través de Telefuturo Canal veintitrés Y me pueden seguir En todas las redes sociales Felicitar A Luis Menier El diecisiete de marzo De seis a siete Con la conducción De Jessica Jasbun La visión de Luis Menier Estas grandes historias De estos dominicanos Que están brillando En las grandes pasarelas Y que han hecho Un cambio de vida Maravilloso A través de su trabajo Así que felicidades A Luis Menier En mi Instagram Pueden ver Varios clips Que anoche subí De la entrevista Que tanto Wendy Mora Como yo Le hiciéramos A esta top model Que tiene ya diez años Dentro de la industria De la moda Que es Arlen y Sosa Así que felicidades Para Jessica Jasbun Porque entiendo Que va a ser Un extraordinario trabajo Una chica muy Muy chula Muy sonriente Muy cercana Me encantó Así que felicidades A Luis Menier Gracias Nueve cuatro minutos Al ritmo de la mañana En el ritmo de la mañana Son las nueve ocho Poniendo al día a Kenny Con algunos chismes De alto calibre El chisme demasiado fuerte Que no pueden No podemos tratarlo De manera pública Pero que nos encanta Ese tijereo Porque es que hay muchas cosas Uno maneja mucha información A Peter también Le gusta Se queda callado Yendo No opina nada No hay muchos cuartos Sí, sí, sí Sobre todo cuando son Cuestiones financieras Cuando hay cuartos involucrados Cuando hay dinero de por medio Los chismes son sabrosos Yo creo que estoy buscando La manera y analizando De cómo entrarme Para ver cómo consigo Cómo tú consigues Igual yo Igual yo A mí me tocó Si es así A mí me tocó Pero me sacaron Oye Por eso es que yo Cuando estoy donde hay una repartición No digo que estoy Oye Oye Yo no había visto un país Que haya más gente mala fe Que República Dominicana Hay gente que por verte a ti Sin un dedo Es capaz de mocharse la mano Es verdad Es verdad Te ve Te ve Que por ellos Tú llenas la mano Ahí saben que el machetazo Nada más te va a llegar Donde ellos van a llevar La mano de encuentro Ellos tiran el machetazo Y se llevan la mano Y te llevan el dedo a ti Para verte sin un dedo Son las 9, 9 minutos Es el ritmo de la mañana Este 96.5 Kelly no me dijiste Si averiguaste De los programas de televisión ¿De los dos que se van? De los dos que se van ¿Verdad son? Sí señores Sí Ese tema lo teníamos Sí Para el lunes Sí Pero ya yo he investigado Un poquito Sí Pero Escribe Para su plata Para la cosita Pero te corroboro Si que he estado investigando Lo que pasa es que Lo del premio soberano No ha dado Pero no es difícil adivinarlo Por ejemplo No, no, no Esto no es adivinar Esto no es responsable Esto no es responsable Porque mira Acuérdate que él me puso una tarea Yo le dije No, espérate Porque hablará la ligera Porque tú sabes que Lo primero es Peter Que le dice No, esto es mentira Y le encanta desmentir a uno Cuando dice la verdad Todo lo que hace Se queda en silencio Bueno pues Yo te voy a dar Simplemente Yo te voy a dar una brújula Ajá Que te va a marcar el camino Ah, ok Dale, padre Pura y simplemente Pero escríbeme ahorita Ah, ok Que te voy a dar tu brújula Los opinadores de Santiago No se va Yo sé que se no ¿Cómo que los opinadores de Santiago Es un programa de televisión ¿Qué se llama así? Los opinadores Los opinadores Coño, que barbaridad Vámonos con las que te perdiste Mientras dormías Se queda en el ritmo de la mañana Por esta noventa y seis Punto cinco Bueno, la Junta Central Electoral Reintroduce los proyectos De leyes de partido Y electoral El pleno aprobó ayer La distribución De mil doscientos Punto cuatro millones Entre organizaciones A Dozona dice Que informe Del Banco Mundial Sobre empleo De zona franca Se aleja de la realidad Mientras tanto Eh, a ver Estoy por aquí Las águilas pasaron A la final De la serie del Caribe Primer equipo en cinco años De República Dominicana En asistir a este evento Que lo logra La ADP somete Recursos de amparo Contra resolución De educación Sobre ternas Para elegir Directores Quincy Jones Acusa a Michael Jackson De cometer plagio En Viridin Y otras canciones Que barbaridad Y en mi que ya no se puede Defender Quincy Jones Si yo leí la entrevista La ley Yo pensaba que eso Iba a pasar Inadvertido Ya finalmente Déjame ver Estados Unidos Estudia cómo blindar El Caribe De sanciones petroleras A Venezuela Y ya finalmente Este jueves A ver No inicia nada Vamos a dejarlo De hacer algo Son las cinco Son las nueve Once minutos Salimos Yo es las cinco De la tarde Estoy ya aspirando Al programa Que voy a poner En la tarde Estoy harto De madrugada Salimos la mañana Este noventa y seis Punto cinco El ritmo De la mañana Un show más Del grupo Me dorando Haciendo radio Como nos da La gana Son las nueve Quince minutos Salimos la mañana Este noventa y seis Punto cinco Todo de boda Recordarte Que vengas y aprovechan Estas grandes ofertas Del martes gratis Con cristales gratis La de hoy Este es la de hoy Ven y aprovechan Siempre comienzan iguales Por eso es que me confundo Ven y aprovechan Estas grandes ofertas Del jueves del ahorro Con monturas gratis Compran los cristales Y la montura Completamente gratis Oferta valida En todas nuestras sucursales A nivel nacional Óptica Oviedo Más que óptica Algunas Restricciones Aplican Floristería Speaking PeakingrocesDominicana.com Ahí usted puede encontrar Y elegir Sus arreglos florales Para el día de San Valentín Lo puede pedir Por la página de internet Tan bello Tan hermoso Tan fenomenal Seis Veintiuno Cero cuatro Cero cuatro También puedes llamar Y pedirlo Te lo llevan allá A donde tú la mandes Sorprende ese ser querido En este San Valentín Enviándole flores De floristería Speaking Roses Carnaval vegano De Bonche Ya son veinte añitos Veinte añitos ¿Qué me está pasando A mí en la lengua, eh? Transporten Autobús de Lujo Open Bar Y Refrigerio En el autobús Tichero Oficial En el Country Club Pre Bonche En Sabana del Puerto Regalos de los patrocinadores Branding Experience Y mucho más Domingo dieciocho Las atraiciones haitíticas son Las atraiciones Atraiciones Las atraiciones Don Miguel Musicólogo Little Shark Lirico Y DJ Yoel Vázquez Domingo veinticinco El party de Maikesina Más grande Hecho Aiguna vez En la vega En Aigun Cainabay En Aigun Cainabay Eso no se hubiera visto Eso no se hubiera visto No se hubiera, no se hubiera visto La creta DJ Plachero Polaco Visoji Y DJ Skob Maika Ahora Ocho cero nueve Cinco seis seis Siete cinco Siete cinco Vámonos Pa' Icainabay De la vega Con De Bonche Aroboy Nueve diecisiete minutos Es el ritmo de la mañana Este noventa y seis Vontos cinco Las mejores cosas para Madrugar Yo voy a dejar de beber en el colmado de la esquina Porque ahora tengo yo en el playlist que yo oigo en mi carro Dembo Eso afecta mucho Dembo Entonces me estoy escutiendo Imagínate Eso afecta Bebé me ha curtido Y no hablo de beber Sino de Bebé el amigo mío de allá del barrio Ah bebé Un tipo le llama bebé Me voy a beber con bebé Ah Hay música que da en romo Por ejemplo el Dembo da El Dembo El Dembo lo que da es cerveza Cerveza No eso no Es que tú no puedes beber a romo Sabina Sabina que da Sabina Sabina Marihuana Cocaína Noye Noye Si yo te digo ¿Tú vas a salir esta noche? Eh sí ¿Vas a beber? Sí Ah pues yo no voy Es así Ah Bueno pues Tengo que Tengo que darme una pausita de Bebé De Bebé El Bajo Mundo Sí Vámonos que tenemos visita Aquí en el día de hoy Ahí sí Hay reposición de una obra teatral Anchoitas se llama Y para hablarnos de esto Está con nosotros aquí Gabriela Gómez Y Miguel del Villar Aquí en el ritmo de la mañana Buenos días muchachos ¿Cómo están? Buenos días ¿Cómo se sienten? Cuéntenos Bien, bien, bien ¿Cómo le fue? Ahí es que está Gaby ¿Verdad? Ajá Gaby de sangre Sí Anchoitas Y la oí ayer a ella diciendo Mira no puedo ir a trabajar Tengo ensayo y falté un día Y si falto de nuevo El director me va a matar Ella dijo esta expresión Lo que pasa es que No la puedo decir ¿Qué tal es que se porta a Gaby? Como actriz Como talento ¿Es llevadera ella? Sí, sí ¿Es como en la vida real? ¿Es un amor de persona? Un amor de persona Aparte todos No solamente Gaby Todos y cada uno de los que Integramos este gran equipo Tenemos como esa chispa Que nos mantiene todito Como en ese mood De felicidad y alegría Tu cuerpo Macarena Para los que Escucha por primera vez Hablar de Anchoita ¿Esto es una Un guión original ¿O es una adaptación? ¿Qué es esto? Es un guión original Por Es una idea original De Rosa Aurora López Un guión de Ramón Guzmán Y que se ha materializado En la mano de Chávez la estrella viso o no Y Luis Marcel Ricard Conjuntamente con Rosa Aurora Ah, ok Entonces, ¿Cuáles son los que componen el cast? Así que se dice en teatro también Sí, el elenco El elenco Bueno, estamos Gaby de Sangles Rosa Aurora El panda que anda Ay, el panda que anda Sí, Miguel del Villar Aquí, presente Katiuska También está Ismael Diego Vicos También Luis Minervino Mabel Paulino Mabel Paulino Sí, Ludovina También está Jared Gómez Eh... Somos muchos Voluna Olga Sedeño Somos un equipo Bastante surtido Sí ¿Y dónde se estará Presentando la reposición de la obra? ¿Qué duró? ¿Cuántas puestas en escena? Diecisiete escenas Diecisiete funciones Eso es muchísimo de lo que sea Sí Sí Diecisiete puestas en escena Una bendición Una bendición Está muy, muy agradecido Con lo que está sucediendo Sobre todo con Anchorio Y esto así En nivel general Con el teatro musical Porque no se había visto Antes un musical Estar en escena Durante tanto tiempo Con tanto éxito Porque para nosotros Fue una bendición Tener diecisiete funciones Totalmente soldados Sí, porque la gente cree que es fácil Que aquí en el país No hacen teatro Pero el teatro Tiene un tema Que la gente no ve Que es todo lo que implica El tú tener que La puesta en escena De una hora No importa que sea Nada más de quince minutos O sea, si Conlleva un tiempo De ensayo Y eso implica Cada vez que tú Ensayas con una gente Es tiempo Que se deja de producir O sea, en otras actividades Posiblemente que Generan dinero Y cuando una obra Tiene muchas puestas En escena Que la gente va y paga La hace más rentable Claro Definitivamente Entonces La reposición Va a ser ¿En qué lugar? ¿Y cuántas reposiciones? O sea, puestas en escena La reposición va a tener Va a ser en el teatro De Blumol En el quinto piso A partir del catorce de febrero El miércoles que viene A partir del miércoles que viene Sí La función es a las ocho y media Y luego se va a hacer jueves Y sábado Pero bueno recargar Que nosotros tenemos Abrimos El show Empieza a las ocho y media Pero nosotros tenemos Una modalidad De bebida Y comida O sea, tú puedes llegar A las siete y media Que ya el bar va a estar abierto Bebe Puedes sentarte Tomar unos tragos Comer unas tapas Lo que tú quieras Y básicamente Es como Una modalidad De hacer que el público Pueda tener un espacio Donde pueda divertirse Ver un show Comer y tomar Y compartir Ver teatro de forma diferente Porque también hay mucha gente Que Aquí no hay esa cultura Tan difundida De la gente Ir al teatro Es un grupo muy Reducido Que tradicionalmente Iba al teatro Lo que le interesaba Etcétera Y acercarlo Con otra modalidad De hacer el approach Al público Me parece muy interesante Porque el teatro Es muy entretenido Y tú y te hacen dar Como un monigote A una sala Así Muy sobrio También lo hace Lo hace un poco pesado Para los que no estamos Acostumbrados A ir al teatro Lo cual me parece Muy genial Aparte también Por medio nosotros De canciones Sobre todo Que estamos manejando El tema de las canciones De los 80 y los 90 Tratamos de contar Todas estas historias Que se entrelazan Una con otra Y el teatro musical Es buenísimo Lo hace todavía Mucho más entretenido El teatro Pero a mí me encanta Y qué bueno Que han tenido ese éxito Y que vuelven otra vez Yo lo había dicho a Gaby Cuando la Gaby trabaja aquí En un programa al lado Ya lo sabe Y la veo muy a menudo Y sabemos que rinde Sí, sí, sí Y yo le decía Y le comentaba Que me alegraba El éxito De esa obra en particular Porque Era una apuesta Diferente Y que La gente reaccionara Positivamente Era muy bueno Significaba que Ya se estaba creando Un nicho Para que Cada vez que se Convoque a ese público Este responda Y me alegra bastante De verdad que sí ¿Cuántas nominaciones? Tenemos La nominación A mejor musical Del año Que creo que Deberían de ganarla Dios te escuche Ojalá Sí, pero tampoco Se desanime Si no ganan No, no Estamos muy felices Todo el elenco Nosotros estamos gozándonos De nuestra nominación Felices Porque Aparte eso es un honor Nosotros sentimos Que tu trabajo O tu esfuerzo De todo un equipo Se vea valorado Sí, eso es muy bueno Entonces queda algo adicional Que decir de la hora Anchovista Que arranca el miércoles Que viene ¿Verdad? Porque la apuesta en escena Los jueves Y los Sábados Sábados Y no me dijiste O si me lo dijiste Tal vez yo Por estar en En la basura que digo ¿Cuántas Apuestas en escena Va a tener esta Esta Vamos a estar ahí Hasta que Dios quiera Y el público Nos lo permita El público es el que va A determinar ¿Por cuánto tiempo? Sí Y por eso mismo Estamos volviendo Anchovista tuvo 17 funciones Y tuvimos que cerrar Por una cuestión De que Varios de los actores Del equipo Tenían compromisos fuera Tenían que salir A formarse fuera Entonces Paramos nuestra Nuestra temporada Durante ese tiempo Para volver ahora Porque de una manera O sea No es nuestra última función Que fue la 17 O sea La gente Todavía hacía filas En Ticket Express Para hacerle saber También al público Que las boletas Están a la venta En Ticket Express 5661111 El primer piso De Blumor Pueden pasar por allá Tenemos boletas Para todo el público Y entonces En base a esto Que el público Seguía pidiendo A Chaita Entonces decidí Nuestros productores Decidieron Bueno Traer nueves Y ahí vamos a estar Hasta que nos lo permitan Bueno Gabriela Miguel Gracias por venir por aquí Si queda algo más Esos micrófonos Son de ustedes Bueno Básicamente Invitando a todo el público Que no lo ha visto Y al que lo ha visto Que lo quiere ver otra vez Que vuelva a ver Anchoitas Porque realmente Es una obra Diferente Como ya dijimos Es algo que traemos Escena Todo el mundo En ese escenario Da algo de sí mismo Son historias Con las que uno Se puede relacionar realmente Con la de cada personaje Y realmente Es muy muy divertido Muy cómico Y uno se ríe De principio a fin No y lo que El que no ha ido A un salón de belleza No sabe de lo que se pierde Vayan a salones Porque eso es el centro De inteligencia y demografía 1A del mundo Y esa es La atmósfera En la que está ambientado Esta obra Gracias muchachos Por venir por aquí Gracias a Gabriela Gómez También a Miguel del Villar Anchoitas Desde el 14 En el quinto piso De Blue Mall Las boletas a la venta En Ticket Express 809-566-1111 Y en el primer nivel De Blue Mall Gracias chicos Vamos a esto Y ya venimos Es aquí Dios mío Siempre me equivoco Y así hablan los haters Del ritmo de la mañana A mi mamá no le gusta A mi abuela tampoco A mi tía mucho menos Ajá El ritmo de la mañana Haciendo radio Como nos da la gana Son las 926 Peter Vázquez Ay Sabroso Sabroso soso Mientras se resuelven Los líos de Donald Trump Por allá Si los rusos Interfirieron en las elecciones O no Y mientras Los acosos sexuales Están Las mujeres están denunciando Y hombres que están Renunciando a sus cuestiones Y maestras Que han mangado Con sus alumnos Pues Tengo una historia Que no veo Que tiene de malo eso Tengo una historia Malo es que Antes no pasaba De hecho Todos nos enamoramos De nuestra profesora Y queríamos Y queríamos Con la profesora Yo nunca tuve Una profesora No por Dios A mi la que me tocaron Además de que Viejas todas Yo tuve un saco de vieja Pero había una De química A mi me costaba A mi profesora Había una de química Que estaba de top Pero lo que si es Que yo tuve una época Donde mi mamá Vivió fuera del país Por un tiempo Y yo quería Y yo veía en la profesora La sustituta de mi mamá Yo soné como Un niño huérfaco ¿Verdad? Sí Soné como desvalido Sí Mi vida fue así Parecíte como a Batman Sí Se parecía A Bruce Wayne A Bruce Wayne A Bruno Díaz A Bruno Díaz Ese es el único personaje Que no entiendo En inglés es Bruce Wayne Y en español Bruno Díaz Bueno es Díaz Al morenito De Carrusel ¿Cómo es llamar Al morenito Carrusel Entonces dígame Los que nacimos Entre los 80 Los 90 Los 2000 Por ahí Hasta la época Bájale tú también Bájale Tú no naciste en el 80 81 papi No 81 No 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 La vida Marzo 1981 La vida te ha golpeado Muy duro Te la dejando Por la vida Tantas veces Ofré Ah bueno Bueno entonces Cocotes ¿Qué hiciste con tu profesora? 5-3-1-96 5-0 Es el ritmo de la mañana Todavía la tengo Impregnada en mi cabeza A Belkis Mi profesora Yo tuve una equímica De matemáticas Que esa es la sensación Del bloque hermano Ella estaba Estaba a señorear Ya Ya Pero una cosa Dura Robin se llama Dick Grayson Y en español Es Ricardo Tapia Yo no entiendo Buenos días Buenos días Robert Dale Robert Dime Robert Jefferson En el Santa Rosa En el colegio Santa Rosa Yo no tenía ninguna intención Con ninguna profesora Porque todos Eran viejas chichonas Feas Imagínate Santa Rosa Metido en el alma Del Simón Bolívar ¿Qué tú puedes buscar ahí? Entre la cañita Y el Simón Bolívar Nicolás de Obando Antes de la 8 Dime Exactamente Ahí lo que yo quería Trangular una era No será por eso Que ha cambiado Entonces el sistema Porque Hay muchas profesoras Que son ahora Estéticamente Más Más bellos Más bonitos Los profesores Es mejor ahora Lo que pasa Que antes Al profesor No llegaba cualquiera Sí Ahora sí Ahora sí Bueno Ahora Me gusta con que sepan inglés Dale Buenos días Por ejemplo La esposa de Obando Fue profesora En un colegio aquí Sí Me imagino que le vivían Los abuelos Tirándole a los perros A ella Sí Buenos días Buenos días Buenos días Dale La profesora Carmen Rosa De Nuestra Señora del Carmen Salúdala Salúdala ¿Tú te imaginas Al compadre Profesor de francés? ¿Tú te imaginas? Además Antes había un respeto Por los profesores Un respeto Que tú mirabas A un profesor Con ojos de lujuria ¿Qué tenemos? ¿Cómo fue Peter? Mirar a un profesor Con ojos de lujuria Antes Era un pecado Una vaina de cosas Pero es que Peter Es que yo ahí coincido Con Jefferson Es que antes las profesoras Y los profesores eran Primero los profesores Siempre andaban desgarbados Y mal vestidos Sí Y las profesoras eran tripú allá Mujeres Abujrías Que se pelaban acá Con todo ese mondongo Yo no recuerdo En mi infancia Una sola profesora Que se viera Por ejemplo Cuando estudié En la escuela Emiliano España De Fantino Ahí no se pone Yo no recuerdo Una profesora Ahí todas parecían Sacadas de las catacumbas De vainas De la antigua Francia No pero ahora Hay profesores Cualquiera peca A mí me dio frase Una gorda En la escuela España De la María Monta En Villas Agrícola Que esa señora Yo creo que tuvo Que haber muerto De obesidad mórbida Porque ella duraba Una hora Para subir la escalera Es verdad Es verdad Entonces A esa profesora Una vez me castigó Y le tiré un peo ¿Cómo? Estaba corrigiendo el cuaderno Estábamos donde Me tenía al lado de ella Me pellicó Me sentó ahí Y yo cuando se almuelto Muelto Me tiré el peo Ya listo Fue la victoria Yo con nueve años Era más malo Que el diablo Profe Conócame por dentro Buenos días La pregunta de Peter Cocote que hiciste Con tu teacher Dale Dos cosas Lo primero Que la revolución educativa Es que le ha limpiado La vista a los estudiantes Claro que sí papá Es verdad Y segundo Mi profesora de orientación El Politécnico Loyola San Jesús Que cocote Yo hacía Todo el mundo Politécnico Loyola ¿Estudió Ricardo? Sí El Loyola San Cristóbal El mocho Lo pasaba En el ocho y medio Yo estudiaba Cuando estudiaba En la EMA Balaguer Había un profesor Que daba informática Que tuvo amores Con varios estudiantes Ah Sí Él era un joven Como de veintipico Veintidós Veintitrés años Más o menos Y ese profesor Era el rompecorazones Unos ojos Penetrantes Una vaina Y yo me acuerdo Que una vez Dos chamaquitas Se fajaron Afuera del colegio Por él Mira pero está Igual que Pero él Está igual que El profesor Era un Andy Estoy hablando Del año Mil novecientos Noventa y ocho Está igual que El profesor De la Universidad De la Católica Que hoy es Un gran ejecutivo De una Empresa De una empresa Y él Dios mío Era bello Entonces las mujeres Las mujeres Bueno incluso Hay un par de comunicadoras Que pasaron Por las años Pasaron Que sí De ese Y el profes Del profes Sí pero de la Católica Profe yo con lo que sea Por esa ¿Cómo no te pasas De la Católica? Porque la Católica Tiene una reputación Sí Muy bien Mire yo soy matriz Mira no Tú sabes que Habían dos 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 clases La que estaban En su femenina Ajá La que estaban En la cafetería Que siempre se va Iban pepillitas Esa época Estaban las chicas viper No sé si tú te acuerdas Sí claro Yo tenía un par de compañeras Chicas viper Y nada Estábamos los que estábamos Concentrados Yo llegaba Yo siempre tomaba clases A partir de las ¿Por qué te pones En el grupo de las concentradas? Bueno porque yo estaba En ese momento Ya tenía pareja Estaba en otro guay Estaba concentrada Estaba ubicada Entre mi trabajo Y eso y todo Como que nunca fui Como de ese grupo Pero sí conozco La historia De mucha gente Y ese profesor Era el acabose Porque todas quedaban locas Él no daba redacción A mí allá En el colegio Que estudiaba Había uno de informática Que gustaba mucho Él ahora está haciendo radio Y lo sonsacaban Y lo sonsacaban Porque también tengo que decir Que el tipo trataba De ser correcto Pero que no Caía a las tentaciones Es que era mucho Esa mujer era mucho Son las 9.35 minutos La última La pregunta de Peter Cocote Es que hiciste Con tu teacher Buenos días Buenos días 2008 San Francisco de Asís La profesora Giovanna Matemática Hermano Yo no veía La pizarra Simplemente La cintura hacia abajo Eso era el cocote De todo el estudiante Que estuvo En esa época Ahí estaba ella Pásame un día Antes los que se veían bonitos Nada más eran Los de inglés Y los de ejercicio ¿Cómo se llama? Lo de Ignacia Sí Deporte Deporte Bueno vamos a la pausa Venimos hablando Del bugarronicidio de Guaricano Luego de la pausa Que andaremos a la mañana Hubo un bugarronicidio Un bugarronicidio Sí hubo Te lo voy a contar Para que lo escuche Luego de la pausita Para que tú me analices Ese caso Peter Vázquez Sí, sí, sí Guaricano Quiero escuchar tu análisis De este caso Ya venimos Son las 9.39 Ritmo de la mañana Este 96.5 Llegamos a la última Media hora De este programa Y ya estamos Ready Para darte Lo que sabemos dar Todo lo que tú pides Y lo pides Gritando Mucho placer Con entretenimiento Aquí en el ritmo De la mañana Vámonos con el caso Del Bugarron Del bugarron Incidio De De guaricano Sí Vámonos con ese caso Míralo tú Peter Bugarron Incidio Bugarron Incidio Peter Repite conmigo Bugarron Incidio Bueno Un tipo Que coge Hombre Mujer Aquí lo tengo Tengo el audio De este caso Que Se ha hecho viral Presta la atención Peter Presta la atención A lo que él describe Entonces queremos Escuchar tu análisis Luego de Luego de Escuchar a este Joven Contar su historia Él es un joven Que dice que Él fue Fue violado Por un teniente Coronel Peter Vásquez Pues vámonos Con este audio Que es de Telenoticias A darle oído A esto Aquí en el ritmo A la mañana Un joven De diecinueve años De edad En el sector Los guarícanos Denunció Esta noche Que fue Supuestamente Violado Por un teniente Coronel En esa localidad La curiosidad De toda una comunidad En el sector Los guarícanos Es la denuncia Que realizó El joven Erickson Manuel De diecinueve años De edad Quien supuestamente Fue víctima De violación Por parte De un teniente Coronel En esa zona Yo tenía Una motocicleta Presa Entonces Yo lo llamé Y le dije Que estaba en la cafetería Y entonces Me recogió Como a las nueve Y treinta De la noche Al coronel Al teniente Coronel Pérez Lo llamé A las nueve y treinta De la noche Entonces cuando Él me dice Que vamos a llevar Una losa A su casa Vamos No entramos No entramos A su casa Y me lleva Una cabaña De una cabaña Que queda por semana perdida El joven También explicó Cómo aconteció El hecho En el cual Supuestamente El agente policial Procedió A realizar El acto Y me somete Y me entra Y me fuerza Y me hace fuerza Y me encuera Que ahí me penetró Ahí me soltó En el centro Y me dijo Que no quiere Que sepa eso Y me dicen Que él está preso Y yo quiero saber Que él está preso Yo quiero justicia Erickson Manuel También informó Que tras lo sucedido Este procedió A realizar una denuncia Ante las autoridades Donde los agentes Les informaron Que supuestamente El teniente coronel Está detenido Pero que hasta la fecha No le han sabido Decir el lugar específico De dónde está No, porque yo fui En asunto interno Y me dirigí A violencia de género Y me chequean Y de todo Y él confesó Que sí Que me habré violado En asunto interno ¿Y dónde está preso? Él me dice Que está en el palacio Preso Mi mamá me dice Que está preso Pues yo creo Donde que está preso Oh, me siento ¿Cómo te digo? Me siento No me siento igual Me siento ya afectada Tú sabes Diferente Ya no es lo mismo Siento al menos ya Como resultado A esta supuesta violación El joven dice Que está atravesando Por una situación difícil Ya que es objeto De burlas constantes Pero que todo lo que quiere Es que se pueda hacer justicia En este caso Y que otros jóvenes No sean víctimas También De este tipo de abusos Para Telenoticias Santiago Druyard Peter Vázquez Opiniones encontradas Qué valiente Muchacho Qué valiente Qué valiente No, las violaciones Nunca son buenas Las reacciones De Peter Vázquez Nunca son buenas Wow Nos queremos Tu análisis Porque tú siempre Arrojas luz En todos los casos Que te toca analizar 19 años Tienes el señor 19 años, sí Joven Joven, joven Teniente coronel Teniente coronel Y él tenía el teléfono Del teniente coronel Y él fue que lo llamó Y él fue que lo llamó Mire, vámonos Demos todos los detalles Todos esos detalles Vémoslo Y vámonos Al centro Peter, no podemos estar Viendo muchos detalles Porque No, no Escucha esto nada más Qué tan difícil Resulta ser Penetrar a una persona Por ahí No Exactamente Imagínate en igualdad De condición Un tipo que Tú lo ves en el video Y su contextura física Frente a la foto Que anda circulando Del coronel No es muy distante No habla en ningún momento Que el coronel Utilizó algún tipo de De armas Su arma de reglamento Que lo esposó Etcétera La cabaña Se pagó Entonces Se pagó ¿Cómo? Yo acabo de llegar A una convulsión Ahora para mí Y esto ya yo es Pensando Con mi mente Conchambrosa Tú sabes que El bugarrón Por lo general Es activo Aunque tengo un amigo Que dice Que estamos en un tiempo Donde si usted Se va a dedicar A ese tipo De actividad sexual Tiene que ser versátil Porque esto no es Nada más De que yo te voy a dar No También tiene que recibir Dice mi buen amigo Que se dijo El hombre me mata No, no, no lo diga No lo diga Pero es que es un gran Consumidor de los servicios De este tipo de amantes Ok Entonces yo creo Que posiblemente Este joven Estaba acostumbrado Este Tal vez Este individuo Ya yo pensando mal Este individuo Lo obligó A que entregase Lo que no Entregaba usualmente Y Exacto Tal vez de las represalias Por Por tal afronta Que siempre fue Él para Él De él para él Pero hoy en la No, no me pudo expresar La palabra violación Es una palabra El joven para él Para el hombre Entonces Peter Vázquez Y él le dijo Ven que ahora voy yo En la práctica Aún tú queriendo Oye esto Aún usted queriendo Con toda su vaselina Todas sus cosas Con toda la gente Es un maldito trabajo Que de esa vaina Aún tú queriendo Aún tú queriendo Imagínate tú Ay no, no, no Morriendo No, no, no Nada entra Nada entra Nada entra Yo te digo que salga Usted hace un ajuste muscular De esfínteres Es fuerte Dicho en español De la calle Usted sabe Cómo se dice en la calle Y por ahí no entra Ni una aguja Vamos entonces Después de la pausa Peter ¿Cuál es la pregunta Que tú quieres? Esa Que la gente te diga Qué tan difícil Puede ser Pero claro Todos lo hemos intentado Y ustedes ven lo que pasa Yo sigo Ustedes ven lo que pasa Yo creo en la inocencia Del coronel Digo Hay que creer en la inocencia Del coronel Están acusando de algo Que no se ha demostrado Que sea así En una sala Simplemente Lo que dice él A menos que el coronel Lo hayan enterado Yo lo violé Y ahí cambia todo Y hace falta Y hace falta Escuchar esa parte De la versión En una sala De interrogatorio En una sala penal Todo eso ¿Una sala? De interrogatorio Penal Penal Exactamente Una sala penal Todo eso que él dice Se va a poner ahí Pero cuando lleguen ahí Te digan ¿Cómo pasaron los hechos? Ah bueno Con lujo de detalles No medite Entonces Los abogados van a ser bien Entonces cuando él llegó Se desnudó ¿Verdad? ¿Quién se quitó Los pantalosillos? ¿Usted o él? Han puesto a circular La foto de este pobre infeliz Dios mío No Yo creo en él Son las 9.47 minutos Salido en la mañana Ya venimos La pregunta de Peter En Opiniones Encontradas Son las 9.51 minutos Es el ritmo de la mañana Este es 96.5 Ritmo 96 Y cerramos entonces Con opiniones encontradas Peter Vázquez De este caso De bugarronicidio Pero hablen La experiencia Que ustedes han tenido Sean sinceros Según su experiencia Según su experiencia Que tan difícil Puede ser Puede ser Eso Violar a una persona Con esa característica Es verdad Si no quiere No quiere Es verdad Si él no quiere Y no A menos que no te den Un garrotazo Y te quiten Te 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 noqueen Vale No sé En la práctica Para mí es imposible Porque no es lo mismo Tú decir No 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 Que decir No Yo voy a decir No 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 Que decir No Y reculando No 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 Que decir Que no Te dije Y forcejeando Yo creo que esto Como me escribe un amigo Por aquí Eh Él Dice Escribe este amigo Conocedor del tema Dice Es claro que el chico Es el bugarrón del corona Y se encojonó Porque lo cubrió Si mencionan que Él le puso una pistola En la cabeza O droga Ejemplo Las transexuales Que los policías Las extorsionan Muchos de ellos Lo buscan solo Por sexo oral Basta ahí Es posible Que se haya hecho Una transacción Por el chiquito De una cantidad De dinero Y que este caballero No haya cumplido Con su parte De la transacción Yo decir A un grupo Que esto es una Transacción Mugarronil Que salió mal Yo la veo así Vamos a llevar Una losa Vamos a llevar Una losa Tú te bregas Como un bugarrón Es una baila Una losa Vámonos a la línea Entonces Opiniones Encontradas Versión Sexoanal Forzado Buenos días Muchachones Dale papá Yo le había Platicado Que era mi novia Que ahora hay Mi esposa En estos momentos En aquellos tiempos Vamos a tratar De hacer eso Por ahí Ella nunca Tuvo de acuerdo Y yo me puse Un día A ver Que pasaba Si yo intentaba Rebalar por ahí Óyeme La galleta Que me dieron Así Y yo le dije ¿Cómo que me dieron? Yo no estoy sintiendo Después de tres años Que yo intenté eso Así que Una cuestión así Disque forzada Con un tipo Que no le gusta eso Y que no Y que no está acostumbrado Yo supongo Que debe ser peor Que un pecosón De una mujer Está complicado Sí Es que hay un proceso Largo Para que eso pase Sí Buenos días Alvento Repita WhatsApp Que te mando una imagen Sí Si es la foto Ya la han mandado Diez millones de veces La gente Ya está bueno Señores Violentando La intimidad De este hombre Yo quiero Dice por aquí Al parecer Esto eran temas Reincidentes Dice por aquí Y por esto se Dice un amigo Al parecer esto Fue lo que Lo que pasó Ah no Ya Si esa era la imagen Ya la vi Sí Ya también esa la vi Buenos días El coronel hable Todo está visto Todo lo he visto En ese hecho Ese muchacho Hizo lo mismo Que hizo la vecina Cuando le encontraron Con otro tigre aquí Ella le dijo al Mario Que fue que la estaban violando Y el tipo la vio así Igual ¿Y qué tú hiciste? Y dice Moveme Oye ahora Ese cuento lo hizo Borug En un cassette Que él grabó En el 92 Sí Al principio Donde está el nombre Al principio No Y él era bastante viejo El humor Cuando él grabó eso Donde está Ponte 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 el tuyo No sea bruto No sea bobo Que aquí nadie te conoce Si no tienes Uno pudo Y ahora un chutecito Y ahí lo tiró Sí ahí lo tiró Exactamente Buenos días Dale Alberto Oye El disco que sería bueno Para cerrar El de Celia Creo que hizo Usted abuso Sacó provecho de mi Usted abuso Usted Abuso Sacó provecho de mi Abuso No solo sacó provecho También sacó otra cosa Mire como quedó Si me perdona Buenos días Opiniones encontradas Del bugarronicidio En los huaricanos Buenos días Buenos días Dale buenos días Me escuchan Te escuchamos Ustedes me permiten hacer un cuento de tribunales Dale cuéntanos mi amor ¿Eres abogada? Sí Dale mi amor Mira En mi ejercicio del derecho penal Me tocó una ocasión En la que me tocó Defender a una persona Que estaba siendo acusada de violación Ajá En ese momento Supuestamente Él estaba acusado de violar a un menor de edad Un jovencito a menor de edad ¿Qué edad tenía el jovencito? Algunos 17 años 17, 16 años ¿Qué sucede? Quien se presenta al tribunal Como el joven es menor de edad Es el padre de la víctima Cuando le toca hablar al imputado La magistrada le pregunta muy seriamente Y yo muy seria Porque hay muchas cosas que ponen ser muy seria Entonces Usted violó al menor ¿Qué fue lo que usted le hizo? Mire magistrada Yo le voy a decir Porque fue para allá Para la zona del Cibao Yo le voy a decir la verdad Nosotros acordamos Que Yo le iba a comprar un pica pollo Y una cena Y que nosotros Íbamos a hacer Después que se comió El pica pollo Magistrada Pues Él Me dice que no Que no va a hacer nada Pero yo le compré Mi pica pollo Magistrada Y dice Magistrada Ah pues usted bugarrón Dice No magistrada Pues para probar Era curiosidad Él era curioso Tú supiste que él lo tiró por un puente Y le rompió las dos piernas ¿A quién? ¿Al chamaquito? Al chamaquito Lo agarró por un puente de eso De un campo Y lo hombrió para abajo Al final Muchachito para abajo Se le rompieron las dos piernas Tú lo dices Pero también Un tema con muchas agravantes Es un tema Claro Es un tema bastante agravante Pero La situación viene a raíz De que ellos Acordaron hacer algo Después que al chamaquito Le habían dado Como eran como Doscientos pesos Un picapollo En este momento Lo que recuerdo bien Es en la forma jocosa En la que la magistrada Le preguntaba Ah pues usted es un bugarrón Pero una cosa Pues para probar Magistrada Si se acuerda Si se acuerda Que quedan Hacer algo Eso no Entonces no es violación Si al final No porque el código penal Aquí el código del menor Establece algo Algo bastante No el código penal del menor El código del menor El código penal El código penal Establece algo Cuando tú tienes Relaciones sexuales Con un menor de edad Si es consentido Es decir Si el menor de edad A partir de una edad Determinada Dieciséis Diecisiete Quince años Es consentido Eso Es seducción De menores La seducción De menores Tiene una pena De hasta cinco años Ahora Si tú estás teniendo Si tú eres un mayor De edad Y estás teniendo Relaciones sexuales Con un menor Como un abuso Ahora Hay una diferencia Marcada Entre violar Y abusar sexualmente ¿Por qué? Porque tú puedes Abusar sexualmente Cuando es una persona Que no tiene edad Para consentir Es decir Los menores Así como usted no tiene Cédula Y no puede ir al banco O no puede hacer Ciertas cosas Manejadas Ciertas cosas Que deben hacerse Con una cédula De identidad electoral Un menor Un menor No tiene edad Para consentir Tener una relación Sexual Eso es lo que El código prevé Usted como menor De edad No tiene edad Para consentir Por eso Al momento De establecerse La denuncia Quien las deben hacer Y quien debe tomar Las cartas En el asunto Los padres del menor Y el ministerio público Déjame aprovechar Ahora que usted está aquí Y hacerle Par de preguntas Por ejemplo Y lo que sabe Más que yo De derecho penal Que me corrían Tú sabes Porque yo soy abogada Soy penalista Pero muchas veces No te lo sabe todo Mi amor Exacto Hay abogados Que tienen diferencias Encontradas Entonces Hay una edad En la que muchos Adolescentes tienen Incluso el tribunal Te lo pregunta El tribunal te dice ¿Qué edad tiene? Para más o menos saber 16, 17 15 Que tú sabes Que es una edad En la que El fuego Interior El fuego Y en este caso El joven tiene 19 19 Si Él argumenta Una violación Entonces Peter Va a que tu pregunta Para yo hacerle otra Dale Si el coronel El coronel O quien sea El otro muchacho Dice Por ejemplo Si él alega Él alega Exacto ¿Dónde se supone Que fue la violación? En una cabaña Lo llevaron a punta De pistola Él dice que no Que salieron a llevar una los Y después Les cogieron para la cabaña Él se montó en el carro Los forzaron a mantarse En el vehículo Él se montó Porque él llamó al codón No le iban a buscar un motor Que estaba preso Una motocicleta Dice el joven Exactamente Entonces Esa es una relación contractual Tú me haces un favor Y yo te lo devuelvo Con otro favor Me imagino yo Porque no escuché el cuento Al principio Sencillamente llamé Para hacer la anécdota Me imagino yo Que eso fue una relación contractual Parece que el caballero Que es un militar Porque no sé Es policía Policía Teniente coronel El caballero Del cuento ¿Verdad? Tiene ciertas preferencias O le gusta probar Y como dice El muchachito del cuento En el campo Para probar Pero Tú haces una relación De hecho Tú dices Bueno No se montó En el vehículo forzado Él sabe lo que es una cabaña Él sabe lo que se hace En una cabaña Dos y dos son cuatro Ah bueno Ya Una cosa es Una cosa es Que A ti te encerones Oye Para violar un hombre Que tiene fuerza Los primeros Sí Eso igual Exacto Tú puedes Puede ser que Toda una mujer La someta Porque tú eres un hombre La golpeas La 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 pones en un estado De En lo que el joven narra Que escuchamos aquí En ningún momento Habla ni de pistola Ni de Ni de violencia Ni de golpes Ni de nada adicional Simplemente que el tipo Lo mete a la cabaña Lo encuera Y lo penetra ahí Él pasa del encueramiento A la penetración En un santiamén Ustedes Que son hombres Creo que hay cuatro hombres Está Jefferson Está tú Está Está Eduardo Tres hombres y medio Realmente Bueno Es que tu cédula No dice otra cosa Mi amor Ópítelo Ópítelo Entiendes Te felicito Pero tu cédula No dice otra cosa Continúa Exacto Entonces Ustedes que son hombres Saben que Independientemente De la preferencia Sexual de un hombre Sigue teniendo La misma fuerza Física Y tú no sabes Y tú no sabes La fuerza que tiene Un bugarrón Entonces Esa es otra cosa Exactamente Entonces tú Ustedes que son hombres En el sentido De sexo ¿Cómo yo sé tanto? Ustedes saben Cuál es la misma fuerza Ustedes saben Que la fuerza física No cambia con la preferencia Exactamente Es decir La galleta de un hombre Que es gay Es pájaro Es la misma galleta Que te da un boceador Tiene la misma fuerza física Es decir Para someter a un hombre A ponerse En una posición fetal Es decir Además Además doctora Cuando uno aprieta Eso nada entra por ahí Es una guillotina Hasta lo pueden cortar Si está dentro Y a mí que me ha tocado Lamentablemente Estar en mi cuidad En ciertas situaciones Normalmente eso sucede Cuando Cuando un grupo de hombres Que En cierto grado De alcohol Y de droga Decide hacer una acción En contra de otra persona De otra persona Pero no uno solo No es tan fácil No uno solo es difícil A menos que como dice Peter Te haya dado una sustancia Te haya drogado Te haya dado un golpe Que te pueda Que te pueda mermar Pero un solo hombre De hombre a hombre Como diríamos nosotros Está fuerte Exacto Está fuerte Y tú no sabes La fuerza que tiene un adolescente Una última pregunta Ya viste la última Que estamos pasados Usted habló La fuerza de un adolescente Como la fuerza De un De un toro Señores Usted habló ahorita De abuso sexual Que se considera abuso sexual Entonces Si un señor Por ejemplo De 50 años Está con una muchacha De 20 Y esa muchacha De 20 En una hora Le exige a ese señor De 50 años Que tenga relaciones sexuales Tres veces Eso no es un abuso Ahí no hay abuso De ninguna parte Lo que pasa Es que ella le está exigiendo A un Chevrolet Del 54 Que tenga la misma fuerza De un Mercedes En 2016 Gracias doctora Cuídese Creo que Nada Yo invito A ese coronel A que Salga adelante Y cuente su versión De los hechos Porque es importante También escucharlo a él Habló Habló Para poder Poner todo esto En contexto Mientras tanto Él está dado de baja En la policía Por asuntos internos Que cosa Son las 10 6 minutos Por un chimesito Esa mañana Este 96.5 Cuídense Nos vemos mañana Mañana es viernes Y en marzo Vuelven los viernes All school Si ya lo sabes Son ritmo de la mañana Este 96.5